Hola, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Hadoken Rojo, el número 59 creo, sí, correcto, tengo que hacer la chuleta, programita en el que contamos con un invitado especial que ahora presentamos y el equipo médico habitual, es decir, la basura lazarina, Lazarín, ¿qué tal tío? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de domingo con energía, a tope de energía, ahí está, maravilla, espera que por la etiqueta no se vea, mira, voy a ganarme el sponsor. Una pregunta, ese es marca, ¿no? Ese es bueno, ¿no? Sí, este es original, sí. Ese es bien, ¿no? A ver, es de lo bueno o lo barato. Ah, vale, gama decorosa entonces, ¿no? Es un poco, sí, hacen daño en este caso. Vale, vale. Bueno, da igual. Bien, bien, me la suda la verdad. Sí, ¿para qué te voy a engañar? Y nuestro querido Aureal, que hace que no tengamos Miguel Ángel, la de Dios, macho. Sí, sí, ya. Pues se me va a olvidar, tío. Ya voy a ir al registro a cambiármelo. Correcto. Aureal Sacherpieto. Hostia, en el segundo no lo sabía, también me la suda. Y a ver, el invitado especial, que es un tequi de lo mejor que hay, nuestro querido Daniel Acal, director de Playmania, alias Cacal. ¿Cómo estás, macho? Pues estoy mal, tío, no te voy a engañar, estoy bastante mal. No me he podido dormir la siesta porque ha habido fútbol a las 3 y pues eso, estoy bastante cansadete. Pero bueno, aquí estaremos dándolo todo. Dándolo todo, dice. Un tequi. Un tequi, dice el cabrón, ¿eh? Tiene la cámara esa del Super Game Boy, ¿eh? La cámara. Cuidado. Joder, chaval. Es un sintechi. Hace lo que se mueve, tío, yo que sé. Sí, sí, pero este, ojo, que Acal es de, es cazapasta, ¿eh? Cuidado, que es más inteligente. Me le tienes. Acal. Porque juega en Dark Souls. También. Aparte de jugar en Dark Souls, soy un viejo que tiene vista cansada, tío. Fue cumplir 40 años y gafas. Es que no, no me he quedado tres, es que no veo nada. Cuidado que yo. No vería. Yo hoy cumplo 43 y de momento veo, ¿eh? Poco. Hostia, tío, felicidades. Lo veo. Gracias, hombre. De hecho, he de decir que acabo de, bueno, he comido hace ya bastante, pero un poco no puedo ni respirar. Me cuesta respirar. Pero bueno, daré lo mejor. ¿Te has comprado una tarta y te la has comido tú solo o qué? Pues he de decir que me he comido un trozo demasiado grande de tarta después de haber comido como un cerdo. Correcto. ¿Tarta de qué, tío? De zanahoria. Hostia, muy bien. No, no, no. Es que además tenía curiosidad porque tienes un gusto bastante refinado, barras extraños. Y he de decir que la de zanahoria está muy buena. A mí me resulta bastante extraño coincidir en el gusto tartil con Sergio. ¿Tartil solo? Porque en los juegos te la, ¿eh? Bueno, con los juegos no coincido con nadie. Solo con gente manca, ciega y sorda, tío. Sí, bueno, con tus amigos, Mario y esa misma, tío. ¿No? Básicamente. Oh, mira a quién te da el cumpleaños. Control, quítame esa basura. Espero que la sinfonía no salga. Ay, Dios mío. Sí, por supuesto que está saliendo. No, no te lo cantamos porque se iba a juntar ahí con los parchís. Efectivamente. Claro que sí, joder. Esa época... Estábamos ahí aguantándonos el felicitarte. Claro. Pero ya ha empezado la movida. Pues ya ha sido un... Está orquestadísimo esto. Ha sido una cosa... Madre mía. Si de mí dependiera esa época española, yo haría algo con ello, ¿eh? Yo no sé. Yo creo que temaría mucha... Ya la mayoría ya han cascado. Parchís, por lo menos, se ha quedado manco. O sea, que no te... Sí, tío. ¿Has visto el documental de Parchís en Netflix? Sí, sí, sí. Documental de Parchís. Sí, sí, sí. En la actualidad con los tíos hechos una mierda a todos y la verdad es que es espectacular. Bueno, aureal me extraña que no le saques a colación porque eres muy target de ser documental. No, no, sí. Pero vi y cabe un matiz de que no todos están tan mal. No tiene razón, es verdad. No todos están mal. Madre mía, Jadok en... No sé ni cómo... Televisión ni ni eso, ¿no? Jadok en IT. Jadok en tocado. Ya veréis el día que hagan un documental sobre despistados, tío. Ya. Ese sí que no me lo pierdo, ¿eh? Madre mía. Ese no, hay que perdérsele. No hay que perdérsele. Tan apasionante como el de Parchís. No sé qué me interesa menos, tío. Por ahí anda, ¿eh? La cosa. Está bien, la cosa. Cuanto más viejo, más pellejo. En lo de pellejo no irá por mí, ¿no? Sí, sí. No, no. Pellejo poco. Por Sintechi, Sintechi y Akal. Eso, bueno, y por mí también podría ser. Dame tiempo, el lazarín. Bueno, después de esta pedaza de mierda de introducción, cada vez son peores. Bueno, la felicitación ha sido un poco mierder, pero no te mereces mucho más, tampoco. Tampoco, tampoco. Control no da más de sí. O sea, que tampoco le puedes poner aquí pedazas al horno. Joder, pues llevamos tres días preparando esta mierda, tío. Tres días. Hostia. Cuidado. Llevamos tres días dándole vueltas. Cuidado, control con lo que dices. Y ya sabes por qué te lo digo. Cuidado, controlín, controlín. Qué asco da. Es que la gente no sabe el asco que me da control. Qué asco me da. Pero bueno, en fin. Oye, abajo en la escaleta, ¿no? Vamos con... Vamos a empezar con... A ver. Vamos a empezar. Está puesto, pero no está puesto en la escaleta. Hay que hablar de Litruño este y de FIFA, pero sobre todo de Litruño. Madre mía. Sí, sí. Madre del amor. Yo lo tengo entre mis... A qué estamos jugando, pero vamos. No le he puesto a control ni vídeo, o sea, para pasar por encima muy rápidamente. No, no, no. Sección aparte. Yo quiero hacer sangre de esa escoria. Ah, perfecto. Lo iba a hacer, claro. Y supongo que Cacal también, porque esa cosa yo sé que le mola. A ver. Luego empezaremos ya, digamos de verdad, con el tema Capcomil y el hecho de que... Más o menos... Bueno, lo han confirmado, ¿no? Que en un principio van a apostar por PC por su plataforma estrella de cara al futuro cercano. Cuidado, ¿eh? Es una declaración de intenciones que yo creo que tiene bastante... Es una declaración de sábado a las 3 de la mañana ahí en... En Ikebukuro. En un bar infecto ahí. Bueno, yo creo que me da... Sí, sí. O sea, no tiene ni pie ni cabeza, pero oye. Ah, ya ellos. Bueno, bueno. Control seguro que no pienso lo mismo, también te digo. Oye, luego vamos con el tema Twitch, ¿no? Que supongo que nosotros todos tenemos hijos, sobrinos y demás, ¿no? Yo quiero ser Twitch para forrarme. Vamos a dar, pues eso, los datos que se han filtrado para que sea una idea de cómo está el panorama. De ahí, oye, hay que comentar el tema de la Unreal Engine 5, la nueva demo realizada para Steam que se llama The Market of Light, que tiene una pinta bastante interesante, pero bueno, es lo de siempre que tienen las demos. Luego vamos con Amazon y Vapor, que en un principio va a ser el nuevo competidor de Steam. Cuidado con Steam y Epic Games y que cada vez hay más de estas cosas, ¿eh? Y siguiendo con, bueno, filtraciones que ya se ha confirmado, GTA Vice City, San Andreas y GTA 3 en una remasterización que yo creo que vamos a comprarla absolutamente todos. O sea, pero uno detrás de otro. Y luego vamos a terminar el tema actualidad con ventas globales de hardware, que de vez en cuando hay que hacerlo porque a nuestros oyentes les gusta y nos lo piden. ¿Y cuál va a ser el Solomillo? Pues el Tokyo Game Show 2021, una selección, por así decirlo. Dentro de la ponzoña que se ha mostrado, pues una selección de las highlights, ¿no? Dentro de lo que cabe. Madre de Dios. Correcto. Sí, bebe, el Azarín. Tú iba a empezar con la que estamos jugando nuestro querido Aureal. A ver, a qué mierda ha estado jugando. A ver, sorpréndeme. Pues no he podido jugar a mucho para variar. Pero si has tenido dos semanas, pedace de sangano, tío. Coño, pero tengo que hacer otras cosas. No voy a estar aquí jugando para complacerte a ti. No te jodes. Madre mía. Qué asco. Te he arrancado con fuerza, ¿eh? Qué asco, tío. Madre mía. Pero he jugado algo, he jugado algo. No te sufures. A ver. Empiezo con una cosa que no sé cómo definir muy bien. Sucubus. Uf. No sé si... Pero eso nos gusta un poco curiosos, ¿eh? Bueno, está igual. El otro día lo vi por ahí así un poco de reojillo. Pero yo no sé de qué va la movida. Me ha costado encontrar un tráiler que fuese... Que fuese... Apto para menores, ¿no? No, que fuese apto para la misión. Este es el juego, no sé si os acordáis, o sea, acordáis lo que nos estáis viendo de Agony. Sí, una pedazo de escoria. Uf. De lo peor que ha jugado últimamente, la verdad. Sí. El famoso juego aquel de demonios con mucho gore, mucho sexo y que se suponía que era de terror, pero el terror era jugarlo. Demonios cochinos, dice Bruno. Sí. Era... Vamos, yo lo tuve que dejar porque aparte de que jugable... Tú y hasta los desarrolladores lo dejaron a medio hacer. O sea, a medio hacer yo lo dejo, yo lo lanzo así, que ya está bien. Era un coñazo, no se veía absolutamente nada. Total, que los que lo hicieron han querido volver a intentarlo y esta vez con un hack and slash, también en primera persona, que es Sukus, que, como dijiste, su nombre va de una... una demonia, que va... Bueno, el argumento es lo de menos. Eso es porque no te lo sabes, pedazo cabrón. No. Y te lo sabes. Es que ni he prestado atención, tampoco. Yo sé que tiene que salir del infierno y poco más. Ya es bien suficiente. A mí me vale. Y sorprendentemente está mejor, que no era difícil, no era difícil. Era muy sencillo superar a Agony porque es bastante entretenido. Esa acción directa, te dan muchas armas, cada arma tiene un estilo distinto de combate y en ese sentido, pues, la verdad es que... Es un D.B. McRae. Un D.B. McRae. No, coño. No, coño. No, andamos. No. No, hombre, si es en primera persona. Es que no... No, no, es que no escucha. En su cumpleaños incluso ya es que no escucha nada. Es que tiene que hacer la gracia, pero como ya... Tiene tanto en los oídos metido ahí. Hostia, Tormentor, tío. La degeneración esta cognitiva de los 43 años se ha olvidado. Correcto. En total, pero es total, tienes toda la razón. Sí, sí. Aparte, ya te digo, ahora mismo la sangre de mi cuerpo está en el estómago, entonces el resto está... Sí, sí, no. Ya te digo, a verla venir. Habitual. Sí, no. También es verdad, sí. Bueno, a ver, sigue que está... el este, correcto. ¿Has terminado ya? No, no, voy a seguir, jodete. El caso es que, el caso es que, bueno, está entre ti, pero luego enseguida ya se le ven algunas costuras. Ha salido con bugazos, como lo anterior, para variar. Para variar, correcto. Y además que tiene el gimmick este, el gancho de el sexo y el gore, y es que es un poco forzado todo. No os voy a explicar las situaciones que hay. No me lo expliques por qué no. Es muy rollito de juego del principio de los 2000, de vamos a espatar al personal. Pero vamos, quien quiera darle una oportunidad cuando esté en el Steam por 0,99, puede valer la pena. ¿Y por qué te ha dado por jugar a esta mierda? Por curiosidad. O sea, teniendo en cuenta los antecedentes tan lamentables, porque yo al original le di, que era patético, esta mierda, porque dice, va, esto es un, ah, bueno, por lo de Conan y cosas así. No, no. Por cocaína, heroína y mierda de esas. Porque soy un tío simple y, claro, me dicen sexo, violencia, y yo voy aquí como, uuuh, 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 Hombre, como premisa está bien, yo también compro. Como premisa está bien, inicial. Tú, Sergio, porque es un aburrido, tío, pero, coño, sexo, violencia, pues, joder. Bien, Lo mejor de la vida, como diría Conan. Sí, muy bien. Precisamente. Muy bien. empieza el trailer con eso de sexo, violencia, estás ahí, hostia, el Doraemon, el Season, va a ser este, seguro. Correcto. En fin. A ver, siguiente. Espero. Sigo con algo del retro y que está bastante mejor. Anda. Que lo he estado... ¿Cuáles las gaunas? Esto, uno de los que le he dedicado, más horas en mi vida y de los que vuelvo de vez en cuando. XCOM Enemy Unknown. Muy, muy bueno eso, qué rico. Muy bien. Una maravilla de... Pero eso de retro... Bueno, casi, casi. No empieces ya con los matices que la consola tiene 20 años. Así que... Son dos retro, pero me vale. No, hombre, pero si es el original, sí. Sí, el original es de un par de años antes. Ya, por la estética. Control, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo el vídeo y me estoy mareando, tío. hombre, pero que es ese... A menos 1,5X, tío. Es el XCOM original, no es el... Bueno, el otro, se llamó igual, pero era otra historia, ¿no? Sí. Era el mismo. Era el mismo interfaz, los gráficos no tuvieron que currárselo mucho. Y yo es que, un momento, confesiones, el diario de Patricia. Déjalo que me rojo. ¿Eso qué es? El diario de Patricia, ¿qué es? Quiero saberlo. ¿Qué es eso? Bueno, da igual. No, no quiero saberlo, te lo aseguro. Te lo aseguro que no. Pues nada, es basura, ¿no? La tele de tubo de rayos catódicos, vale, vale. Funciona. A mí que estas dos movidas de los ovnis y todas estas teorías, las leyendas urbanas siempre me han molado y el juego bebe mucho de estas cosas y que está bien porque, bueno, si habéis jugado a versión moderna ya sabéis cómo va. Hay una invasión alienígena y tienes que contraatacar con una unidad especial, pero tienes que gestionar recursos, manejar presupuestos, investigar y tal. Y es un vicio. Es una cosa que engancha cosas malas y difíciles, además. Hombre, a ti lo de engancharte tampoco es que sea muy difícil, por lo que ve. No, no, a mí con cualquier tonterita de estas ya me han ganado. Muy bien. Y cierro el trío LaLala con, este sí que es una joya, otra obra maestra de PlayStation, School Monkeys. Hombre, bien, ¿no? ¿Y cómo es que te ha dado por jugar a eso? Pues porque, no sé, me dio el venazo a partir de Skone y digo, joder, otro era un imprescindible para mí de PlayStation. Y me puse con este. Que, que, para que no lo sepa, era de una continuación de una aventura gráfica hecha con los muñecos de plastilina que estáis viendo y decidieron hacer un Plataformas, pero, pero es que, lo de Plataformas es lo jugable y poco más, porque es una absoluta locura. Tiene unos enemigos que son, por ejemplo, la cara digitalizada de uno de los diseñadores, las fases de bonus, tiene canciones que te están hablando de por dónde tienes que saltar y cómo tienes que moverte, luego tenía música setentera y bueno, las secuencias eran unas maravillas. Ya está, ya está Brunito diciendo que es el mejor juego que nunca compró nadie. Sabía que iba a decir alguna mierda de esas. era de esta época que lanzaban absolutas cosas demenciales en Playstation y hemos echado de menos esa era, esos riesgos, tío, como eso. Y esta peña, pues lo que hizo fue hacer, animar los muñecos a mano por Storm Motion, cogían juguetes de niños, los cubrían de plastilina y luego los trasladaban al juego. O sea, un auténtico... Aureal bebe, bebe que te vas a tragatar. Sí, sí, no. Es que... Hablando del juego este, me vengo arriba. Sí, sí. Qué mala gente, macho. La bajona. Juego de macho. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Pues has hablado un huevo, estás progresando claramente, ¿eh? Sí, no, sí. Mientras no estéis dando por culo, pues he hablado bastante. Muy bien. Muy bien. Ya está, ¿no? Balbucerito. Ya está, completo, ¿no? Bien, hombre. A ver, Lazarín. A ver. Tu trae habitual. A ver, deleita a dos. Mis cositas. Me voy rápido porque estas dos semanas se juegan muchas mierdas, ¿eh? Cuidado. Así que voy a intentar pasar... Ponen las gaunas. Sí. La semana que viene ya te digo yo que no voy a jugar tanto. En fin. Voy a pasar por encima de alguna cosita, ¿vale? A ver. Bueno, vamos a empezar con los retro. Con los retro. Bien. Que esto es una sorpresa que no se espera a nadie. Cuidado. He seguido jugando a Super Street Fighter 2 Turbo porque me he puesto a cacharrear otra vez con el Capcom Home Arcade este. Sí. Lo he vuelto a abrir, he sacado el soldador y he empezado a hacer el cabra y he instalado Batocera, que es como un sistema operativo para que lo haya en Raspberry y no sé qué y que funciona bastante mejor que el emulador que viene incluido con el Capcom Home Arcade este y le puedes meter además un millón de cosas más. O sea, incluso emula PlayStation 1 y va bastante guay. Bien, bien. Y he estado ahí probando y muy bien, y muy bien. Hombre, le he metido cuatro cositas y he estado ahí cacharreando. ¿Qué le has metido por curiosidad? He jugado cosas de Neo Geo y Super Street Fighter 2 Turbo y poco más. Vale, vale. Pero vamos. Es que además estuve viendo un torneo de Super Street Fighter 2. De vez en cuando me meto en YouTube y me pongo a ver torneos de Super Street Fighter 2 Turbo de hace 8 años, 10 años. Cosas así actuales y entretenidas. Me interesa bastante más que Destiny's y esas mierdas que suelen jugar. Pues también es verdad. Pues vi cosas y aprendí cosas muy interesantes. Ah, ¿sí? Ya te... Sí, sí, sí. Nunca es tarde. A nivel de fallitos y de ataques que puedes dejar cargados y meterlos después y no sé qué. Pero si yo lo pongo así me criticas pedazo de mierda. No. Lo que haces es criticar tú este cuando te crees que estoy hablando de Super y este es el Super Turbo. ¿Ves? Es que no tengo ni idea. No, es que no te entera de lo que digo. Mira, sigue, sigue igual. Pero tú te metes con el Super y este es el Super Turbo. Eso también, que no, que si te estaba diciendo otra cosa. ¿Te acuerdas de un vídeo que metí de Gail haciendo no sé qué que me dijiste que es el hogar de que es tal? Claro, que era un vídeo de Gail que no tenía que cargar los ataques. Correcto. Tiraba las bolas y hacía los Super Souls sin cargarlos. Y me criticaste, ¿no? Hombre, claro. Y ahora lo vas a hacer tú. No, yo no he puesto ninguna trampa. No he visto, no hay ninguna trampa en ese vídeo. Bueno, da igual. Ken recibiendo hostias. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. En fin, venga, vamos a pasar un poco por encima de... He seguido jugando a Ken a Bridge of Spirits. Sí, ¿Qué tal? Que está de puta madre. O sea, a mí me parece un juego cojonudo. O sea, tiene su poquito de exploración, el sistema de control y los combates y tal son bastante exigentes. Lo estoy jugando en difícil y lo estoy disfrutando bastante. Además que no llega a ser como un mundo abierto aburrido y tal. Tiene su cosita, tiene sus cositas para buscar. No sé, a mí me está pareciendo por 40 paos que cuesta. Me parece una pasada. Yo creo que voy a aplicar del todo. Le jugué un poquito, le abandoné, pero creo que voy a meterme a saco. Pues retómalo porque es cojonudo. He seguido jugando a Godfall, sigo sin explicarme por qué se llevó tantas malas notas y tanta crítica en su día. Es un poco coñazo Lazarín, tío. O sea, que no está mal. Bueno, es que claro, a ti te mola mucho el luteo, el mierda. O sea, a mí me mola el luteo, me mola el Neo, me mola ese rollo y me mola el cooperativo. O sea, para mí es una maravilla. Correcto, pero tú sabes que eso de manera un poco más objetiva es un poco coñazo. A medio plazo eso es un coñazo, tío. A ver, coñazo no es la palabra. Lo que pasa es que es como aburrido, monótono, peño. Hombre, monótono. O sea, es como si sacas un Final Fight ahora con todo lo que, o sea, pues es un juego de hostias y poco más. Entonces, bueno, si tienes una consola de hace un año y vas a jugar un Final Fight, pues a lo mejor dices es que le falta no sé qué, pues es un juego de hostias y poco más. O sea, Godfall, cuidado, Akal, Godfall igual a Final Fight. Ya está. Bye, lazarín. Yo no sé ni para qué hago ahí paralelismo porque lo va a coger ahí de la peor manera posible el cabrón, ¿eh? ¿De qué manera quieres que lo coja? Godfall lo compara con Final Fight. Venga. No joder, pero que quiero decir que salió, salió junto. Lucas Vázquez es el nuevo Mbappé. Me acaban de chivar por ahí. Cuidado. Ojalá, tío. Ojalá. Cuidado. Madre mía, tío. Es que, madre mía. Por ahí, parecido. A ver, me refiero a que tú sacas una consola de nueva generación y esperas un juego que la explote y tal, pero es un juego de lucha normal y divertido para jugar y tal, pero no hay nada más allá. Entonces, bueno, pues sí, es un juego de hostias y poco más. Sí, sí. Como dicen en el Chaguar, sí que es como el Final Fight Tiedown. Es que, madre mía. Bien, no sé quién ha dicho eso, pero compro. Oye, veros a la mierda ya, si eso. Jolines. Venga, va. Jolines, macho. Jolines. Venga. Que he pasado también un poquito por encima. Estás pasando por encima de 10 minutos. Sí, sí, voy a pasar por encima porque si no. Menos mal. Metroid Prime, o sea, Metroid Dread. Cuidado. Muy rico. Voy a meter cizaña. Muy rico. Nada, he jugado 20, 25 minutos y me parece la hostia. Vale, yo he jugado más, tampoco mucho más, como 4 horas o así. Y, a ver, no me gusta decir estas cosas hasta que no me acabo el juego, pero, quitando Super Metroid, que seguro que no, y Metroid Prime, que seguro que no, que para mí eso es otra liga. Cuidado que podría ser top 5 de toda la saga, lo que llevo es buenísimo, pero bueno de solemnidad. O sea, me parece una cosa escandalosamente buena. O sea, es buenísimo. Muy bueno. Yo lo poco que he jugado, bueno, bueno. Sí, es que es eso, o sea, en 15 minutos de juego te enseñan un par de mecánicas nuevas que ya dices, hostia, te ha pasado, ¿dónde vamos? Así que, muy bien, ya jugaré más. El diseño me parece cojonudísimo lo que llevo y, a ver, eso ya es, digamos, opinión personal, pero para mí es un ejemplo perfecto de cómo tendrían que ser los juegos de ahora en adelante desde el punto de vista técnico para Switch. O sea, diseñarlos con, pues con un poco de cabeza y te queda un juego que desde el punto de vista visual es sensacional, no sé cómo lo ves tú, pero es que es sensacional, y va mejor. Lo que hemos comentado a veces, en plan, ve a hacerlo así de grande y que vaya a 20 frames por segundo. No, no, pues adapta, adapta el concepto y hazlo que sea bonito y que se vea bien. Eso es. Y no sacrifiquen nada, que es lo que pasa con este, pues tiene sus limitaciones, pero a 60 frames, se mueve de la hostia, es súper bonito. Eso es. Y ya está. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es. Ya te digo, yo lo que llevo me parece un escándalo, o sea, me ha sorprendido muy gratamente. O sea, sobre todo el tema de novedades, que tampoco quiero decir gran cosa, porque a mí me molestaría, pero las nuevas mecánicas que tiene, que para mí ya tiene mérito, funcionan realmente bien. O sea, funcionan muy bien. Yo tenía un poco de miedo, como tú, Lazarín, con lo de que te persigan y esas cosas. Eso te voy a preguntar, eso qué tal está. Muy bien, muy, muy bien. Yo no soy muy fan de que me den la brasa, pero no te la dan mucho. Yo lo poco que... No, 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 es que lo poco que he visto es que te persiguen, pero puedes frenarlo, o sea, como que no es simplemente correr y ya está. O sea, hay formas de sobrevivir y frenar y esas cosas. Está real, vamos, es bueno de solemnidad. Sí, muy bien. Es muy guay. Así que nada, bueno, venga, voy a seguir, voy a intentar ir rápido, porque si no, madre de Dios. Es que he jugado muchas mierdas, tío, lo siento. Miguel Ángel, estuve jugando al Procesión, Tukalvary ese, que lo he metido en King Pass. Me parece, me parece un descojone total y absoluto. tío. Es muy divertido. En fin, es muy guay, o sea, es una aventura muy simplona, pero es un descojone y tiene que llevar un curro detrás de flipar, pero bueno. Y la protagonista te miras con ella. Es que es el guerrero más asqueroso del mundo, con las greñas ahí, con la espada ahí. No, y la opción esta de, que estás hablando, pídele la llave, entrega no sé qué, mátalo, y lo matas y se acaba ya el juego. Y ya está. Es genial. Es muy guay. Aquí, como veis, es un, o sea, es un popurrí de pinturas renacentistas en una aventura gráfica absurda. Es un Monty Python, básicamente. Sí, sí. Muy bien. Bueno, venga va. Eso seguro que sí, hombre, porque es un tío, es un tío jocoso. Es un tío con gafas, entonces le mola esa cosa, le mola, va. Correcto. Venga va, hablando de Game Pass, le he estado dando a Mighty Goose. ¿Qué tal eso? Pues es de puta madre. ¿Ah, A mí me gusta mucho. Sí, es un shooter, es un run and gun sin ploncete, pero es muy divertido. ¿Qué tal el control? Muy ajustadito, muy bien. Hay momentos en los que empiezan a juntarse explosiones y enemigos en pantalla que cuesta un poco ver las balas y acaban fundiendo, pero está muy guay. Tiene más evolución del personaje, puede meterle ahí cositas y no sé, a mí me ha gustado. O sea, ya me gustó cuando empezaron a verse cositas y me está pareciendo bastante guay. Muy bien. ¿Qué más? Venga. Te ha fundido, ¿eh? Sí, 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 bueno, todavía queda. ¿Cómo se nota que vas a estar puteado? Ya ves, esta semana he dado a muerte. Te has quitado, pero a saco. Totalmente. Siguiendo un poco con mi estilo absurdo, ahora que se va el amigo este de Yakuza, es que es grande. Sí, pues me he puesto a jugar al Yakuza, sí, el cabezón. Me he puesto a jugar al Yakuza Like a Dragon, tío. ¿En serio? Sí, 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 sí. Así, digo, venga, voy a aficionarme ahora que no va a salir nunca más un juego de este tío. Así que nada, bueno, aficionarme. Estoy jugando un par de horitas. Sí. Me cuesta un poco entrar en el rollo, cuesta un poco ese humor japonés. Sí. Humor, por decirlo de alguna manera. Sí. Me cuesta un poco y el rollo de que sea tan separan, hablan, no sé qué, la pausa, esto, el cambio de plano, todo como muy artificial, me saca un poco del tema. Pero bueno, mola el... que te molaría más, yo creo, conociéndote Judgment. Sí, 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 de hecho me mola más. Sí, ya sabéis que lo tengo ahí a medias y sí me mola más. ¿Lo tienes a medias? Hombre, los combates, sí, lo tengo empezado. Sí, es el primer juego que he dejado a medias, tío, en mi vida. Te extraño, tío. No te caracteriza eso, tío. Qué jipocha, macho. Bueno, que supongo que seguiré jugando, ya veremos, ya veremos. Lo de los combates por turno, sabemos que no. No es su gracia. Sí, sabemos que no. Bueno, cuando me acabe todo lo demás, ya veremos. En fin, venga va, he jugado un poquito al Flynn, Son of Crimson, que también está en Game Pass, que es el juego indie por excelencia, es el, es el, lo más genérico indie pixelazo que he jugado en mucho tiempo, pero es muy simpático, es muy simpático, y la banda sonora mola bastante, pero vamos, es el, es un juego que, que, que me habría jugado de principio a fin hace diez años, pero ahora hay ochocientos mil iguales. Ya os queda un poco de pereza esas cosas, ¿eh? Sí, a ver, que es bonito, que me gustan, pero, tienen su cosa, pero, uff. Es como los metroidvania, mira que me gustan, pero claro, luego llega el metroid, bueno, y dices, es que es otra cosa. Y yo digo, efectivamente. Sí, pero no, es que lo que hay, correcto. Venga, va, probé el FIFA 22, aquí no hay ni vídeo, ni nada. Cuidado, el año pasado me lo salté, me he puesto a jugar a este, y he dicho, o sea, abrimos el melón tal cual, ya. está, oye, está muy bien, está igual, está, no sé, no sé qué decir de FIFA 22, tío. Te lo digo yo, o sea, más o menos lo mismo. Es que es muy lo mismo, más o menos lo mismo, es muy lo mismo. A ver, pero bien. Cuidado, hay un detalle importante, lo he jugado en One X, vale. No sé cómo se verá, ni en Series X, ni en PlayStation 5, pero en One X, o la consola estaba a punto de estallar, o yo estaba viendo ahí visiones, o me parece que técnicamente, es algo absurdo. O sea, ese juego es, o sea, es un espectáculo, o sea, los primeros planos, el césped saltando por el aire, la cámara lenta, o sea, a nivel técnico, es insuperable, o sea, no se puede hacer mejor. Pero bueno, luego te pones a jugar y... ¿Qué qué? Como en el fútbol, digo que es una cosa por el... Igualito, es igualito, tío. Bueno, ahora hablamos de el fútbol. Vale, vale, correcto. Venga, va, pues eso, FIFA 22, muy bien, para el que le gusten los regates, yo juego contra la máquina y ya está, porque si me meto en online, acabo lanzando la consola por la ventana y no me conviene. En fin. También te digo, es que ya le está dando al FIFA 22 y demás, y una de dos, no sé si lo anda arreglado ya, le pregunté a mi sobrino, que es muy vicioso de FIFA, y me ha dicho que no lo sabe, pero lo de los tiros desde la frontal del área es un canteo, es que es gol. ¿Entra todo o qué? Sí, o sea, te perfilas, igual que luego los porteros paran mucho, eso he leído por ahí, que... paran mucho, pero lo que son los tiros en la frontal, o sea, yo recuerdo una jugada con Gareth Bale, cuidado, pegándola con su derecha para adentro, dices, hostia, aquí algo pasa, ¿eh? Aquí algo pasa. Me parece un poco... pero eso, eso en el Pro Evolution Soccer pasaba siempre, y nos gustaba mucho. Pero cuidado. Cuando se quedaba alguien ahí solo a 40 metros, y para adentro. Sí, pero ahora... Te ibas el mega zapatazo, tío. Me dan otros tiempos, también te digo. Eso por un lado, y luego lo del Hyper Motion este, me parece que están muy bien las animaciones, pero me parece que es una vendida de marketing bastante interesante. O sea, yo me he fijado en alguna repetición y no he notado... Ah, que bien, pero como... Me hay una cadena entre animaciones que digas, hostia, han arreglado... No. Sigue habiendo momentos artificiales en las animaciones. Es inevitable. O sea, para mí no, o sea, no hay nada que haya dicho, hostia, que bien, no. O sea, lo veo igual. A mí hay una cosa que me gustaba más, que yo le he notado, pero eso ya a lo mejor esa apreciación mía le nota un poco más lento, en el buen sentido. Lo que pasa es que hay una cosa que me choca y es que en un principio es más lento, con lo cual a mí me parece que es un poco más realista, pero el tema de los regates y el tema de los 200.000 goles y tal, dices, es que no... Es como, por un lado, lo hago más realista, pero por otro lado parece más arcade, más arcade que nunca. Fantasía. Sí, sí, más arcade que nunca. O sea, de hecho, gente que sabe más o menos jugar y tal, los partidos suelen acabar 3-3, 4-3, cosas así, se meten 200.000 goles. Ustedes, no sé yo, pero vamos, al margen de eso, como lo han dejado solo, porque lo del eFootball es una auténtica escoria, como luego hablaremos, madre mía. Luego hablamos. Dale, dale. En fin. Bueno, voy a terminar casi, casi ya. He probado Deathloop, al fin. A ver, ¿qué te parece? me parece guay, me parece, me parece, me parece guay, me parece, me parece muy original, me parece que, que han metido un guión que, o sea, es como un roguelike, pero no, o sea, es como un roguelike guionizado. O sea, que para el ciclo que haces. ¿Para ti es roguelike o no? Qué debate ahí, eh. Yo creo que no, porque como cada vez que mueres, cambia la posición del sol y tal, o sea, empiezas de día, de tarde, de noche. Es que yo creo que no, o sea, si te matan, pues vuelves a empezar en el mismo sitio, pero no, yo creo que tiene suficientemente, o sea, tiene suficientes cambios como para no ser un roguelike. Y además cada vez que termina su título y tal, como que hay parte del guión que cambia y te van explicando. Entonces, lo que sí que me parece, la gente que dice que es un roguelike, tú sí, eso sí lo entiendes, ¿no? Yo sé si lo entiendo, hay gente que no. Yo sí, o sea, la gente que lo considera roguelike, yo les entiendo, la verdad. Hombre, sí, es comprensible, pero no, o sea, creo que no lo es, o sea, no es, no es Returnal, efectivamente. Que a ti te gusta bastante más Returnal que este. Sí, 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 pero por el desarrollo, el control exigente y tal, pero, pero no, porque, porque en Returnal podías hacer 45 partidas y hay dos o tres en las que avanzabas un poco en el argumento, te contaban más cosas. Aquí no, aquí cada vez que avanzas hay algo nuevo, que te explican, que aprendes, que consigues. Lo que me parece es que es un juego para no tener ninguno más y dedicarle todo tu tiempo y todo tu amor, todo tu celebro, porque, hostia, yo habré jugado dos horas y todavía me estoy recuperando, ¿eh? Y vosotros que lo habéis jugado, recicla mucho de los Dishonor y cosas así. Algunas cosas, al principio no, pero luego sí. Yo creo que los poderes y eso, ¿no? Cuando los, cuando los recoges, bueno, cuando los, cuando los consigues, yo todavía no lo he hecho, ¿eh? Y mecánicas, y si te fijas algunas texturas, pero a mí no me parece mal, sinceramente. O sea, no, lo que, o sea, no tiene, recicla cosas, pero no, yo no tuve sensación de estar jugando una especie de Dishonor variado, no, o sea, no, no tuve esa sensación. No sé, tiene mucha entidad. Aparte, bastante preocupado estás con lo que tienes que hacer, por así decirlo, como para preocuparte. Sí, es que lo de hacer las cosas en orden y tal, tiene su aquel. Y te tiras, o sea, te tiras un buen rato aprendiendo mecánicas, o sea, te han matado siete veces, y te enseñan, no, coge una batería y la cargas aquí, y es como, otra vez, pero qué más, qué más voy a tener que aprender. O sea, basta ya. Es un poco, es un poco cabrancete, pero bueno, yo creo que, que seguiré dándole, cuando tenga la mente así, liberada, y pueda, y pueda dedicarle mucho tiempo. Eso es porque no has bebido, bar, no. Efectivamente, tengo aquí, tengo aquí mis cositas. En fin, pero no te enfades, no te vayas, tío. Voy a dar la luz que se me olvida, tío. Sí, yo la daré, yo la daré ahora también. Mira Kuma, mira Kuma como brilla ahí en la esquina. Bueno. O sea, es verdad, tío, correcto. Ahí lo tienes. Guilty Gear Stripe, he seguido jugando a Guilty Gear Stripe, solo quiero... Ella es profesional, ¿no? Pues, he llegado, o sea, sabéis que hay como diez plantas diferentes, ¿no? en las que puedes... Hay que lo dices para vacilar, si lo sé. Claro, claro. Muy bueno. Lo voy a decir que he alcanzado la planta celestial, que es por encima de la planta... Qué bien suena eso, ¿eh? Que es el top. Y si ganas cinco veces seguidas en la planta celestial, te conviertes en VIP. Entendido. Ya en tu marco ahí de personaje es dorado y pone VIP, que ya es como, eh, no he conseguido ganar cinco veces seguidas y me han bajado a la planta de encima, pero tengo capturas que demuestran que he pasado por la planta celestial. Soy bastante bueno, ¿eh? No se me da nada mal. Joder, es curioso, pero en los juegos de lucha, macho, se nos aumenta un poco el ego, Nos crecemos ahí un poco. Yo cuando jugaba al Street Fighter en la Switch y me cargué unos cuantos, hice fotos, para demostrar que me cargaba a los topes. Esto a mí en FIFA, pues no, pero en esto, oye, si alguien que nos esté viendo, escuchando, se quiere echar unas partidas, yo me presto. Presto a darle una paliza. Y si te pagan ya ni te cuento, ¿eh? Bueno, me dejo ganar si hace falta. Venga, va, y termino con Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, que salió la beta 2. Perfecto. Bueno, si vamos a hablar de ello luego, simplemente decir que me gusta más, o sea, que me gusta cada vez más este juego, o sea, lo disfruto cada paso que doy con el personaje. Sorpresa en la condomina. Efectivamente, me está encantando. Pero, técnicamente, el otro lo defendía, la demo 1 la defendía. ¿La defendías? En la demo 2, no tiene diferencia alguna. Es un desastre. Es una basura. Es un puto desastre. Lo pones en modo rendimiento y va entre 30 y 45 fotogramas por segundo, según el ND, y pega unos saltos, tío, unas texturas, una cosa. 480, 480p, de la vida, una cosa así, ¿eh? Madre mía, sí, 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 sí. Pues, es un desastre total y absoluto a nivel técnico, pero se juega, se juega muy divertido. Tengo casi nivel 30, o sea, tengo nivel 30, que es el máximo, en casi todos los... ¿Qué pedazo de mierda eres? No lo dices, si me interesa, ¿en casi todo qué? En casi todos los jobs, eso, los trabajos. Sí, los campos de la vida, súper interesante, qué bien, que eres muy bueno, y que tienes un trofeo de no sé qué. Muy bien. Oye, pero está diciendo Barry Sieg lo de Limp Bizkit, o sea, es mentira lo de Limp Bizkit, eso fue un montaje, o sea, es un rollo rock japonés mierder, que se lo pone ahí los cascos al final del nivel 1, pero no es Limp Bizkit, lo que pasa es que, bueno, se corrió la voz de que era Limp Bizkit y no era, y ya está. Muy bien. Sigue siendo igual de absurdo, eso es verdad. Joder, bueno, bueno, que muy rápido, ha ido bien, Lazarín? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, ten claro que esto no va a volver a ocurrir en los próximos meses, con lo cual aquí me he desquitado. ¿Qué qué? Hablará de tempura, ¿no? Y cosas de esas. Sí, de Ojinko Bokum, y de, bueno, de cosas. de cosas variadas. Muy bien, hombre. A ver. 22 minutos, dice, dice, Solo. A mí se me ha hecho, a mí se me ha hecho más largo, si te sirve de algo. Sí, a mí también, la verdad. Madre mía, qué coñazo. Qué horror. A ver. Seguro que, seguro que luego me acuerdo de algún juego más, que me he dicho. Seguramente. Oye, tío, que está la cosa mal, pero si tienes alguna vela, enciéndela por ahí. Vale. La falla. Voy a prender fuego al gato, tío. Haz algo, sí. Y mientras tanto, a ver, Donacal, ¿a qué has estado jugando últimamente? Donacal, realmente vais rápido, porque vosotros decís que vais rápido, pero nunca vais rápido. Pero eso es la basura lazarina. Yo cuando lo tengo, voy rápido. Y hay que ver el fútbol, Sergio, no sé tú, pero yo quiero ver el fútbol. Muy bien. Voy a ir rapidito. Sin paños calientes. ni comida para los niños, ni pollas. Quiero ver el fútbol, como todos los españoles. Muy bien. Bueno, ya ver. Por cierto, ya meto la cuña y me quedo tranquilo. Yo quiero que nos metan 27-0 y ya está. Hombre, probablemente pase eso, pero hay que verlo, cojones. ¿A qué hora es? ¿A las ocho y media era? No es menos cuarto, creo. Estamos contraprogramando el fútbol. Pero bueno, a ver, continúa Cal, que te perdemos macho de vista, entonces. A ver, bueno, no sé, ya veremos. A ver, ya veremos. A ver, bueno, voy a empezar con, voy a ir muy rápido y voy a empezar con una cosa que ya hablasteis del programa pasado que es AdRiser Renaissance. Si no me acuerdo mal. Mucha calidad. Ya lo comentasteis. Voy a ir rápido. Me parece, bueno, un port irregular, o sea, un remake irregular de un juego muy particular. Yo cuando Lázaro, cuando Lázaro dijo que fue su primer juego de Super Nintendo, me eché la mano a la cabeza, no me lo podía creer. Es que es muy raro este pavol. Pero a ver, yo cuando, bueno, en mi cabeza, no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi, en casa de un vecino, no sé, en mi cabeza era, aquello era como un Super que se ven a cuatro, o sea, era un de dar hostias en 2D, con un hijo de puta madre, así que no, entonces claro, cuando de repente me encontré con que tenía que hacer unas cosas de God Game, dije, ¿qué cojones es esto? Ah, pero en Super Nintendo no lo jugaste? No, lo tenía en casa de un vecino. vale, vale, vale. Después ya tuve este, no sé si se ve. Hostias. Vale, este está bien porque claro, es la segunda parte. Bueno, está bien, es muy bonito, es muy bonito y tal, pero no está bien tampoco. A ver, pero me refiero a que a mí me moló más porque prescinde de todo el rollo de God Game. Efectivamente. Yo qué sé, tío. Yo en aquella época, a mí me fui por Super Casino 1 a 4 y quería cosas similares, tío, entonces... Lógicamente, pero es que no había, así que bueno, y este pues la verdad es que bueno, a todos os ha gustado, no voy a tampoco ser ya no tan discordante, pero la verdad es que a mí las partes de God Game, Tower Defense y tal se me hicieron un poco raro. No sé, es un juego... A ver, es... A mí, la verdad, me parece la hostia, o sea, yo aplaudo Square Enix por tener los cojonazos de hacer renacer esto, tío, porque bueno, ojalá otras compañías, como por ejemplo, una que empieza por K y acaba por I que tiene seis letras y queda cosas parecidas, ¿sabes? Que joder... No, parecidas, no, tiene cosas impresionantes. con los pachinkos todavía. Que por cierto... Están renaciendo, eh, cuidado. Están renaciendo y además salió la noticia de que están intentando ahí... Lo que pasa es que son muy cutres, que están intentando... son muy cutres, son cutres, qué asco dan. El caso es que están ahí hablando con estudios indies, lógicamente, ¿cómo se le va a dar una gran compañía? No, en estudios indies para darles, por lo que parece, en lugar de darles los Metal Gear, las grandes sagas, le van a dar Saga High, me encantan, como el OEMO y esas cosas, pero vamos a tirar por lo bajo, que somos Konami y vamos a tirar por el perfil bajo. Como el eFootball, pues por ahí, perfil bajo. Pero yo creo que nos puede ser bien, tío. O sea, a ver, evidentemente, a lo mejor no le vas a dar a uno pequeño que está empezando le vas a dar un Castlevania o Metal Gear, pero... No, pero coge y le dices, oye, soy Konami, oye, Sony, oye, Microsoft, ¿te interesa la licencia Metal Gear? Para quedársela a cualquiera menos a 343, por ejemplo. Pues ya está, ese tipo de cosas. Pues el en Gila, me divertí, pueden hacer las dos cosas. Quiero decir que se puede hacer también eso. Correcto. Sí, sí, bien, bien. Bueno, más cosas. Sigamos, le he dado una cosilla pequeña que se llama Rustler, Rustler, que he llamado GTA medieval, el autoproclamado GTA medieval. No te pega una mierda a eso. ¿Por qué no, tío? No sé, tío. No sé, no te pega eso, tío. Te tiene que gustar esto, esto y esto. A mí, la verdad es que es un juego que sí me llama la atención, sobre todo porque eso, no es que lo llamemos nosotros, no es como cuando decimos el Dark Souls de no sé qué, no, no, la propia compañía que lo evita se refiere al como el GTA medieval. O sea, y la verdad es que es lo que es, o sea, te lo pones y es, bueno, tiene el rollo perspectiva aérea como los primeros y, hombre, la verdad es que, en mi opinión, está divertido, pero se pasa a tres frenadas con el tema de los guiños, referencias y es como que, yo qué sé. Demasiado. El protagonista es prácticamente Jimmy Hawkins, el de Bully o Canis Canis Nebit, según tu territorio. Y la verdad es que las misiones, pues, se metieron algunas que son divertidas, como, por ejemplo, que, bueno, convencer a a los tierras redondistas de que la tierra es plana, o sea, estuvo graciosa. Sí. Pero, pero eso, yo qué sé, el tema de, pues, empiezas teniendo que cambiar la pintura del caballo que robas, como el de los GTAs. Sí. Y es que, claro, te lo pillas todo muy, muy, muy con pinzas, tío. El humor está cogido muy con pinzas. Demasiado, ¿no? Sí. Pero, bueno, está bien, se puede jugar, se dura diez horitas la historia principal y está en catalano y yo qué sé, si quieres en un rato, la verdad es que... Pa' ti. Se puede jugar. Pa' mí. Pa' ti. Bien. Correcto. Vamos con una cosa que te va a gustar más, Sergio, que es Alan Wake Remastered. Bien. Vamos ya. ¿No? Muy bien. ¿O no te mola? Sí, sí, sí. Yo qué sé, como no te mola nada, pues a lo mejor. Pero, pues, pues eso. Me gusta mucho. Tengo que reconocer que... Alan Wake, tarta de zanahoria, le gusta. Hostia, cuidado, ¿eh? No, me jugué el original, ojo con eso. Cuidado. Sí, hice un poco, hice un poco la zarada de comprármelo, que yo tengo por aquí, espera un momento. Mira, yo creo que va a ser la única vez que me voy a, estoy hinchado ahí de orgullo, es decir, me lo he acabado en tu nodo, tío. La puta dice en colquimista, tío, pero no sé, no, no sé, no, nunca me lo puse, tío, o sea, me lo pillé y de repente, pues, bueno, empezaron a pasar los meses, las y los años y nunca me lo puse y nada, pues esto, la verdad es que para mí ha sido una, aún no me lo he terminado, pero la verdad es que la historia me mola mucho. A ver, las mecánicas, pues, son lo que son. Correcto. Bueno, las mecánicas a mí no me parecen nada malas, si tenemos en cuenta que la gracia del juego es la historia y la estructura ahí episodica y tal. Y la verdad es que, hombre, me está molando. Voy más o menos por la mitad y estoy ahí, a ver qué pasa. Está hecho. Bien, 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 poco tarde, pero bien. Bueno, tío, más tarde que nunca, yo qué sé. Correcto. Está bien, está bien. Siguiente, Tormented Souls, no sé si lo habéis jugado. Sí, un poco. ¿Te gusta? Es el sistema. Bien, Ángel te va a morar un montón, tío. Es un juego que, bueno, es un suave al error clásico, te a todos los efectos, con todo lo bueno y todo lo malo de un suave al horror clásico, te. Tenemos ahí sus cámaras fijas, su control automovilístico, en plan Resident Evil, su sistema rotacional. Lo que viene a ser rotacionalmente, básicamente, sí. Todo es con sistema de apuntado y tal, pero mola. Sí, la verdad es que sí, pero mola. Tiene un par de cosas que al jugador de hoy le van a joder bastante. El tema de grabar con la cinta, ¿vale? Además, por este Resident Evil, pues, tiene muy pocas cintas, tío, para grabar. Entonces, muchas veces, te hace, tu sesión de juegos, te la tengas que, si quieres ir a cenar o a salir con tus amigos, o sea lo que sea, pues, no puedo grabar, tío. Pero si tú no sales, acá ya. ¿Quién quieres engañar, tío? Bueno, hombre, yo qué sé, ya, pero duermo y hago otras cosas. Ah, vale, vale. Y tiene otra cosa que puede que sea muy realista, tío, pero acabas hasta los huevos, que es que para revisar el mapa, tío, tienes que entrar en el inventario y darle como dos, como pasar dos. Y vale que, no sé, si a lo mejor eso está pensado porque, pues, la chica lo lleva en el bolso y este que lo saca tal, pero la verdad es que es un puto coñazo. Y aparte el mapa, tío, o sea, es un mapa en el que no te pone tampoco, si has estado en la sala, si te quedan cosas por ver, o sea. A la antigua usanza, una mierda, básicamente. Entonces, es lo que te digo, no, a ver, es una cosa que, bueno, supongo que los juegos te he diseñado así y tú tienes que un poco tragar con eso. Si tragas con eso, mola, y si no, pues, pues, no mola, si está claro. Y ojo, Sergio, si has jugado, porque los puzzles, tío, son cojonudos, y los puzzles te van a molar mucho. Yo jugué un poquito y me gustó, pero es que no, es que cuando llega algo que me mola mucho ya se paraliza, estoy a decir, estoy jugando a lo que me llega los Jansmen 2, para tomar por culo que lo estoy. Estoy jugando con algo, me llega Metroid, que se muera con lo que estoy jugando, me juego a Metroid, eso es lo que pasa. Entonces, este, pues, me gustaba, me molaba, pero, porque además, cámara fija, ya sabes que me mola, mi control rotacional, la verdad es que te diría que hasta incluso me gusta, pero claro, cuando llega lo que llega, pues, ¿qué te voy a contar, Cacal? Y que vosotros que lo habéis jugado, ¿qué tal se ve? Sabiendo que es un indie, todo esto. Para mí bien. Sí, sí. Muy oscuro, con trampas, cámara fija, es decir, más trampas todavía, entonces, pues bien. No, la cámara fija está bien, porque los ángulos tío y a veces te fijas una esquina y te pone ahí un ángulo ahí un poco, la verdad que está chulo. Yo creo que va a molar y bueno, van a sacar también, está proyecto para Play 4 también, lo que no tienes fecha, no sé por qué razón hace que un Play 5 y en Play 4 no tienes fecha, pero bueno, lo van a sacar. Así que, y bueno, pues empecé también los Yadme, Miguel Ángel, que yo sé que me ha molado mucho. Quiero, es que antes de meterme con él, quiero acabarme cosas, quiero acabarme Liki Island y cosillas, como acabo de decir, pero lo poco que he visto, tío, me ha molado mucho, es verdad, lo que decías que recicla muchas cosas del otro, pero a mí el tema de que la historia se separa un poco de lo que es la Yakuza, tío, me parece algo necesario y muy guay, y trata temas muy, muy jovidos con un punto de vista muy, muy guay, la verdad es que yo creo que, que me va a gustar mucho ese juego. Sí, sí, yo acabo rápido todo lo que, lo que tengo entre manos si me pongo. ¿Ves? Ese si te pega, Cacá. Y también el otro, a mí no es que te da, me gustan, tío, yo, no sé por qué, no sé por qué me ha dicho que no, o sea, si me dices, no te pega el, yo qué sé, tío, el GITTI, guiar, pues no me pega el GITTI, porque yo los juegos de lucha, no juego prácticamente. Y los de coches tampoco, te pegan pocos, o sea, todos con personajes que, si este podía llevar gafas, pues te pegas. Los chicas también, los nacacioninos también me gustan. Correcto. Qué jibito allá. Es verdad, tío. Y los japoneses también, yakuza, si se todo está en mi opinión. Kakuzas, tío. Tienes cachas, todas esas cosas. La kakuza. Juegos malos, como God Hunt, este tipo de cosas te molan, o sea, eso es lo que te molan. Ya está, qué gratuito. Qué gratuito. No se han metido con Actraiser, está Bruno ahí llorando, ahora te metes con God Hunt. No me metes con Actraiser, me he dicho que a mí de pequeño me drogó y me dejó un poco locker, tío. Oye, pero, y esto no lo hemos comentado, pero lo voy a comentar ahora porque me sale del culo, básicamente. Muy bien. ¿No tienes la sensación de que a nivel gráfico podrían haber hecho otra cosa? ¿Otra vez? ¿Con las Rises? ¿Y no un reescalado de puta mierda? Sí, sí. Seguimos ahí cascando con las Rises. No, no, es que no lo he comentado porque al final habéis hablado de otra cosa y se ha quedado ahí. No, no, porque no lo he comentado con Akal. Ah, bueno, ah, perdona, perdona. Lo tienes que comentar con todo mundo. Pues si te vas a creer tú que porque el podcast sea tuyo y lo dirijas tú, voy a tener que hablar de tus cosas. Que el podcast es mío, pero tú eres que... Que yo dirí... Que es mío y que lo dirijo yo. ¿Qué coña, gilipollas? Mi hijo de puta basura, tío. A ver, sí, cuando he dicho que es un remake irregular de un juego muy particular, con lo irregular sobre todo, quería ser respetuoso y a mí el tema gráfico me parece... me parece un crimen, o sea, me parece muy feo, tío. Yo no sé... Perfecto. El perrenderizado este que han hecho, el personaje tiene unos... problemas de definición muy serios, tío. Al menos en mi tele, yo lo veo muy mal. Como si la resolución, la resolución original era otra y lo han rescalado y se ha quedado como escalones así. y como es que este caco se suele sobre el fondo. Es muy raro, tío. No sé, lo han hecho muy raro. Muy mal. Pero bueno, que yo me quedo con... Y lo han hecho mal. Pero yo me quedo con los cojonazos de eso, de haber tenido los cojonazos de solicitar un juego que nadie se... Que no le importaba, tío. Y que, bueno, es un juego de culto, tío. Tampoco es que sea un juego muy popular en la época. Bueno, no sé, al menos a mí no me lo parecía... Es más un juego de culto que un juego, digamos, esperado. A ver, es popular por la banda sonora. Vamos a hablar con la propiedad. Ah, efectivamente. Y eso... Yo creo que fue por lo que me lo compré. Y es por lo que a mí me gusta tanto. Sí, sí. Y eso con Chiron ahí dándolo todo, como siempre. Dándolo todo. Y bueno, y en esta nueva también los arreglos son suyos. Y bueno, la verdad es que guay, tío. Muy bien. Correcto. Es así. Lo jugamos por la banda sonora. No se ha quedado claro, ¿no? Ya está. Simple. Ya está. Las cosas como son. Ya está. Bien. ¿Algo más, Don Akán? Vamos a terminar. Sí, ¿no? Bueno, yo... Sí, bueno, yo le he dado a FIFA, ¿no? Pero al fútbol sí le he dado bastante. Vamos ahí a saco. Vamos a hablar de eso ya. Vamos a hablar de eso. Si hay ganas, sí, sí. ¿Qué te parece, Don Akal? Ah, a ver. ¿Del 1 al 10 o del menos 10 al... Bueno, al 10. Del menos 10 al 0, ¿qué le das? A ver, yo cuando... Antes de probarlo, vi los famosos memes de Cristiano, Messi... Qué graciosos, ¿eh? Y pensé, bueno, a ver, con un FIFA si te pones a rascar y a buscar igual también encuentras una cosa parecida. Y no será para tanto, pensaste, ¿no? Sí, pero a lo mejor te cuesta un poco más encontrarlo. Sí, no, no, no. Es que luego te pones al juego y es que es lo que ves. Por desgracia es lo que ves y muy habitualmente. No es que digas, hostia, han elegido una cosa muy forzada y lo han hecho apuestas para... No, es que básicamente cuando meten un gol, que vale, supongo que hacer una animación facial de euforia es chunga, pero tío, no sé, es que parece un juego de terror. Sí, correcto. Luego, pero bueno, a ver, eso antes de empezar. Cuando me lo puse, yo ya simplemente el logo, tío, el logo... Qué mala vida. Que parece un euro, tío. Correcto. ¿A quién crees que me doy eso, tío? Lo iba a comentar y dije, a lo mejor me da cuenta yo solo, pero no, tú también, acá. O sea, me parece que como declaración de intenciones me parece la hostia, pero no. Es barato. Mira, qué jodido control que ha buscado un vídeo solo de fallos asquerosos, ¿eh? Está tocando... Ves, yo, por ejemplo, esas cosas tan cutres yo no las he visto. O sea, yo he visto por el portero saliendo por uvas, cosas pesas. O sea, jugadores que desaparecen y eso no he visto. Joder, y gente, y no ha jugado... Es que a mí me pasó en una que estaba jugando y un jugador se miró directamente como a la banda, pero que se tiraba del campo. Sí, cosas pesas. O sea, a mí me metieron un gol... O sea, que el portero salió y salió en una línea recta absurda que dices, ¿a dónde vas? O sea, ¿a dónde vas? Me metí con la pelota en la portería, tío. Qué maravilla. De talidad, ¿eh? Sí, sí, bueno. Y luego, tío, los menús son una cosa de pleistoceno, tío, un poco intuitiva, no sé yo, de verdad, no sé, a lo mejor ese apellido... A mí lo que me... A mí hay algo que me ha encantado que es lo de... A ver. Salimos el día, no sé qué, perfecto, lo descargas y ahí el 80% de las opciones están en gris. ¿Qué ha pasado? No, no, que ya la versión final ya otro día y cuando descubrí eso lo desinstalé directamente. Dije, sí, para tu puta madre. Yo no pienso en jugar a esta engañiva. Quiero pensar que es que le se ha pillado el toro y que había que sacarlo antes de... Sí, pero a Microsoft le pilló el toro el año pasado y dijo, mira, no voy a sacar una puta mierda y lo voy a hacer bien. Pues esto es lo que tenían que haber hecho. O sea, ya el año pasado sacas un refrito del anterior y ahora te pilla el toro. Vamos, a ver, yo lo saqué. Para mí no les ha pillado el toro. Esa es la... Han cambiado el fotográfico. Pero te quiero decir que te ha pillado el toro que has tenido dos años para hacer un juego que sale anualmente y te ha pillado el toro y es que eres un puto torpe. O sea, eres un gilipollas. ¿Cómo sacas esta mierda, tío? Yo lo que creo es que... Es que no tiene sentido. Es un... Han puesto todos los clavos de la taul. O sea, yo ya, ¿sabéis lo que pensaba antes? Cuando le hice... Cuando me anunció que lo iban a hacer gratuito dije mal. Vamos mal. Eso es tirar, arrojar la toalla. Pero no me esperaba tampoco este esperpento. O sea, no hay por dónde cogerlo. Porque es que aparte de eso, cuando el juego más o menos va bien, que es raro, es que la fluidez que tenía, la física de la bola, las animaciones de los jugadores y tal, es que son peores. O sea, claramente peores. El modelado de todos los jugadores es peor todavía. Entonces, es un desastre. O sea, es una auténtica basura. Y aquí, esto no remonta. O sea, FIFA se ha quedado solo. O sea, eso para que lo tengáis más o menos presente. O sea, FIFA se ha quedado solo. Pero... Y luego está el otro ese, el club, no sé qué es ese, ¿no? Pero sí, pero se ve un teaser. Pero cuidado. Sí, se ha visto algún gameplay por ahí. ¿Ah, sí? Yo lo he visto. He buscado y no he contado. Yo he visto algún vídeo por ahí. ¿Y qué tal? Pues, pues no sé decirte, tío. O sea, difícil diferenciarlo. O sea, coges el pez, el FIFA y este, lo ves así un poco por encima y no... Pues entonces eso habla bien de él. Sí, a ver, para salir de un sitio así desconocido, entre comillas, pues, no parece malo, pero vamos, o sea, para hacer un FIFA tienes que llevar 15 años haciendo juegos de fútbol. O sea, no vas a salir bien el primer año que se te ocurra hacer un juego de fútbol, porque no vas a salir bien. Pues es que lo de Lee Truño este es para hacérselo mirar. Es que ha salido muy, muy, muy malo. O sea, pero para enterrarlo ya directamente. O sea, es una compañía como Coná. Para mí... Se ha dejado pasta en esto más o menos contratando a los clubes uno por uno y tal y cual. Lo han destrozado, Para mí la mayor afrenta ha sido eso. En plan, mira, lo sacamos, pero no está entero, te jodes. Pues, o sea, yo ya le he hecho la cruz, tío. Ya no lo quiero, ya no lo quiero. No, es que no hay nada que hacer ahí. Es un entrevisto oficial, bueno, los de Konami mandaron una nota de prensa diciendo que hay una gran actualización prevista para otoño, otoño es ya, pero bueno, pues... Vale, vale. En la cual, pues eso, corregirán muchos fallos y meterán todo el contenido que se supone que tendría que tener y tal. La verdad es que si esto ya llega tarde porque efectivamente, hombre, yo entiendo que lo quieran sacar un poquito antes por la vez que FIFA para no perder el tren, pero efectivamente para sacar esto, tío, al final lo que consigues es que tu juego, pues un serría de él, nadie se toma en serio, sí, es que es así, tío. Como para no reírte, tío, madre mía. Acá está mi padre, me lo decía, y ha salido en la tele, Antena 3 y tal. ¿En serio? Sí, sí, sí. Antena 3, que grande. Programas en plan, sí, en plan de generalista. Programas de Aurelio, de los suyos. Entonces, tío, la verdad que yo, pues bueno, no sé, para el final creo que es negativo, ¿no? Porque para mí, para mí esto se va a quedar, se va a quedar como dice mi primo en el chat, va a ser para ponértelo y descojonarte. Sí, para echarte ahí cuatro partidos, partirte el lojete muchísimo. Eso es. Y otro día jugó online, tío, y bueno, el primer juego es por tío, ese primero lo gané, y el segundo tío, me tocó, o sea, hay gente que juega, porque me tocó un pavo tío, que era súper pro tío, o sea, no lo podía defender, o sea, no le podía defender, tío, o sea, me metía con él, o sea, como yo en FIFA, con el tiki-taka, pero que se me metí casi en la portería, tío, y me metía con él, es que yo decía, como un SPAR, no podía parar, tío, no sabía pararle la polla, o sea, hay gente que juega realmente, o sea, que no sé. Sí, pero hay gente para todo, ya te diría, es que es gratis, si no te vas a comprar nada, te juegas así todo el rato. serán 70 pavos, pero es un juego que sabes que te va a durar todo el año, pues es una inversión que dice, joder, me va a durar todo el año, así que, efectivamente, gratis es gratis, pero un juego que sabes que te va a durar todo el año, al final te lo compras, tío, yo creo que... Pues sí, no, que no hay nada que hacer, o sea, eso, ojalá me equivoque y lo arreglen, y bueno, bueno, pero que esto no hay nada que hacer ya, o sea, hemos perdido, hemos perdido el pro, o sea, tal cual, tal cual, y por cierto, enlazando con esto, y diciendo lo que, mi turno, por así decirlo, me puse a jugar viendo el desastre este absoluto de League Football, dije, coño, me voy a poner a jugar a dos de mis juegos de fútbol favoritos de todos los tiempos, que es el primer Pro Evolution Soccer, y al ISS 64, o al perfecto, como lo quiera llamar, la versión japonesa, o la me da igual, y me parecen dos auténticos, pero juegarrales, que tienen más años que la Tana, me puse a jugarlos, y es que siguen vigentes, pero perfectamente, son muy distintos entre sí, o sea, uno más arcade, uno más, entre comillas, más simulador, pero es que eran prodigios en su día, es que yo me quedé flipado, o sea, a todos los niveles, desde la física de la pelota, ritmo de juego, las animaciones de los personajes, repeticiones, bueno, 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 o sea, yo no sé cómo han podido pasar de esto, de una máquina como la Player, la 64, de la marinera, a la auténtica mierda, que se ha marcado con el League Football, os lo digo de verdad, es que le da 200.000 patadas, pero tal cual, el Pro Evolution Soccer al League Football, pero yo no digo desde el punto de vista, de los fallos, o BACs, que al fin y al cabo te puedes aislar, es que cuando el juego, más o menos, cuando al League Football le juegas, más o menos, sin defecto, es que no está a la altura del Pro Evolution Soccer, pero en absoluto. Lo que pasa que, bueno, en aquel momento, era un espectáculo, a todos los niveles, pero el problema es que cuando llegaron, llegó la generación de PlayStation 3 y tal, ahí había que hacer algo más, y con Amino, no supo. Eso es, pero hagamos que aguantaron años, años y años, con auténticos jugadores reales, y sin licencias, cuidado, porque por aquel entonces, nos daba exactamente, o sea, nos daba igual, pero lo editabas, y ya está, ni más ni menos, nos primaba lo que primaba, pero bueno, qué pena, con Ami, se nos derrumba ya del todo, se nos cae el chiringuito, en fin, qué triste, macho, en fin, pero bueno, a ver, yo rapidito, luego está jugando, por cierto, a Hot Wheels Unleashed, título que a ti, Lazarin, te va a gustar bastante. Lo sé, lo sé, lo sé, lo tengo ahí... Bastante. Me lo dijo Bruno también. Me ha sorprendido, gratamente, o sea, me esperaba, pues un Bruno normal. No, perdón, Bruno me lo dijo del Cruising, no sé qué, este que sacaron. El Cruising Blast, este es bastante mejor, pero bastante mejor. Hostia, qué maravilla. sí, pues nada. Este es hasta relativamente, para mí es el juego más divertido que ha hecho Maestro nunca, te lo digo de verdad. Qué maravilla. Es que es muy bueno, y si juegas, cuidado, que si juegas en nivel de dificultad normal, eso de ganar carreras, tiene su aquel, ¿eh? Lo sufres, un poco. Sí, sí, tiene su aquel, a mí me ha parecido, joder, una sorpresa dentro de que, también este tipo de juegos me gusta mucho, ya lo sabes, los juegos de coches así, arcade. Arcade. Sí, sí, muy interesante, muy entretenido. Más cositas, joder, este, has probado tú el Insurgency, este Sandstorm, que yo, ojo, yo lo he jugado por curro, que ya sabes que los juegos cooperativos o competitivos online. No lo he probado, tío. Me la bufan de una manera tremenda. Pues este no está mal, es bastante real, a mí eso me gusta más, dentro de lo que cabe, o sea, que te peguen un tiro en la cabeza y mueras, o dos tiros en el pecho y palmes, que no tengas aviso de no sé qué, gente saltando y disparando, la vez que me parece ridículo, siempre me pareció ridículo esa mierda y tal. Entonces este juego, yo creo que a ti te molará, la verdad, Nazarín, pruébalo porque yo creo que te gustará. No sé si el tema bélico te mola. Bueno, tengo que hacer un inciso, tío. A ver. Es que me acabo de acordar que me descargué el Headlet Lose, este que está en PlayStation Plus, y lo descargué y jugué como tres minutos y lo desinstalé de inmediato. En basura. A mí me ha dado mucha prensa y me lo he probado. Es un... ¿Cómo era este de Play 3? Que eran como, no sé cuántos pelotones de ocho soldados y en total eran como 64 contra 64. Pero iba por pelotones y no sé qué. Pero en la Segunda Guerra Mundial y tú corres y correr en la Segunda Guerra Mundial en aquel tiempo a lo mejor lo de correr es que no se les daba bien. Y no... Iban como así, como... Voy a correr. Iban ahí con el rifle que no... Tenían lastre, ¿no? Iban con lastre ahí los pobres. Y estuvo como... Corrían como en el fútbol, ¿no? Como en el fútbol. Sí, sí. Ahí como... Hostia, les cuesta... O los rifles en aquel momento pues pesaban muchísimo porque no corren, no voy a correr. También puede ser. Y jugué... A ver, tres minutos no, pero cinco o seis. Cinco o seis, sí, ¿no? Y estuve avanzando así por un prado durante cinco o seis minutos. Pero eso a ti te mola. No me crucé a nadie. Ah, bueno, eso no es más de Ureal, lo de mirar al cielo y pasear. Claro. Y nada, salí al menú y lo desinstalé. O sea... ¿No te lo pasaste bien dando paseos y mirando al cielo y eso? La verdad es que no, tío. Eso sí. Life is strange in the World War II. Madre mía. Muy mal, muy mal. No... Esto iba a decir, esto a lo mejor te juntas con colegas pero tienes que tener muchísimos amigos. O sea, porque es como eso, eran como 128 jugadores. O algo así. Nada, nada. No... Menos mal que gratis. Ya está. Está aquí el inciso. Vale, bueno, para ti este... Y ya te diría, el irseor, Jessy, a ti te puede gustar. A ti esas cosas te molan. Habrá que verlo. Sí, esas cosas yo creo que a ti te molan. Y luego lo que ya he dicho de Metroid Dread, que por si acaso alguien nos ha enterado, me parece un auténtico jugarral. Pero lo comentaré más la semana que viene porque me lo pienso acabar ya en breve. Así que para hablar con un poquito con propiedad. Y como ya nos hemos metido con eFootball y con FIFA y esas cosas, vamos con Capcom, Lazarín, que básicamente el PC se va a convertir en de aquí a nada su plataforma de desarrollo favorita, predilecta, número uno, como lo quieras llamar. A mí me parece un poco rápido. Más que nada por la pasta, si tú miras la cifra de ventas, la pasta sigue estando en los juegos que hace Capcom, cuidado, en los juegos que hace Capcom en su estilo, sigue estando en las consolas clarísimamente, pero vamos, claramente. Y si no, mira, es que lo de, claro, Monster Hunter, Monster Hunter Rise... De hecho, creo que, no sé si lo leí ayer, que Resident Evil 7 de Biohazard había vendido 10 millones de copias en total, ¿no? Yo la última que la miré estaba en 7 y pico, o sea, si es posible. Bien millones de copias, no creo que haya sido la principal plataforma PC, ni mucho menos, así que yo, yo me lo pensaría un poco. O sea, antes de soltar algo así, me lo pensaba un poco. A ver, está claro que luego hablaremos en el Tokyo Game Show y eso de los desarrolladores japoneses, cuidado, que son los únicos que, bueno, que más o menos no han perdido el norte todavía. Con lo cual, espero que sigan así, que sigan bien. Entonces, esto de coger PC como plataforma principal, yo no lo veo. No lo veo. Pero bueno. Es que has dicho a corto plazo, o sea, si me dices, para la siguiente generación, porque no va a haber, pues, lo puedo llegar a entender, decir, es que no va a haber nueva Xbox, que es posible, y no va a haber nueva Playstation, que es posible, vale. Pero así de buenas a primera, pues, si están vendiendo, incluso con los problemas de suministros y tal, Switch está arrasando, Play 5 venden, pues, todo lo que sale, incluso Series X está vendiendo bastante bien. Vamos a ver, si luego ves tú las cifras de ventas de software, es que el software de PC vende sobre todo cuando salen, cuando sacan ofertas. Es que es la, es la realidad. Ya está control, nos está chivando, nos está chivando, nos está chivando, nos está chiva control, claro, anunciaron Monster Hunter Rise en PC que era, oye, pero que es muy fuerte que sea un exclusivo de Switch y PC, nada más. Eso, cuidado, ¿eh? Yo es que no sé, quizá, la única explicación que más allá de esto obedezca a motivos promocionales es que digan, joder, nos hemos metido en estos desarrollos super caros y tal y, joder, no va a haber mucho parque de momento de consolas de nueva generación. Vamos a ver si lo expandimos un poquito a PC y eso, pero más allá de eso lo que dice Sergio, tienen un montón de volumen de mercado el resto de plataformas que no, no sé, no le he visto mucho sentido a esto. Sí, a mí me parece un poco extraño. ¿A cara? ¿En serio? Hombre, es una coña. Yo lo veo mal porque yo no tengo PC y con lo cual me parecería muy jodido que Capcom quiera por ahí. Igual. Pero, a ver, yo creo que eso es la típica declaración de un señor con corbata que como tú has dicho tú antes, es muy raro que sea algo tan a corto o medio plazo. Según he visto la noticia, el objetivo es que entre 2022 y 2023 vendan el 50% de las unidades, más del 50% en PC. llevamos ya un par de generaciones diciéndonos que las consolas van a desaparecer, que va a haber una sola plataforma, no sé si eso pasará o no, pero no va a ser en 2023. A ver, también lo que va a pasar es que en 2023 la producción de consolas de nueva generación se va a estabilizar y lógicamente van a vender mucho más. Así que tendrán que comer las palabritas, me parece a mí. Es que es muy raro. A ver, también siendo un poco objetivo, se lo de siempre. Si tú miras la base instalada evidentemente de PC comparado con pues hay muchos más, pero claro, PC, digamos, activos de jugadores que jueguen y más, que es donde está para mí la madre del cordero, jugadores de PC activos que compren software a full price es que son muy pocos. Es decir, son muy pocos, pero no es que yo lo diga, es que tú coges las cifras de ventas. Sí, que es así. Y es así. Hay algunos países que venden un poco más como Alemania, los países nórdicos un poquito más, pero en general, o sea, si tú quitas las ofertas y demás, hay una diferencia muy grande entre lo que es consola y PC en cuanto a ventas de software. Es más, Sergio, entrando en los datos que tú mencionas, habría que ver el porcentaje de usuarios de PC que compran software y que son títulos de Capcom. También, también. No veo ahí que no tiene mucho sentido esta declaración de intenciones. Bien visto, Lo que dice Dani, que ha sido la ha soltado a algún ejecutivo que no sabe por dónde le da el aire. Con bastante saque en el cuerpo. Ojo al de todo, lo he dicho en el chat y es verdad que al parecer Monster Hunter World ha vendido más en PC que en Play 4, tío. Eso yo, me he quedado flipado. Sí, pero a ver, es que es un juego claramente de consola que salió de lanzamiento en PC. Eso normalmente no lo hace ni Capcom ni nadie y sobre todo menos siendo japonés. O sea, siendo compañía japonesa. Con lo cual, tiene cierto sentido. O sea, Nioh yo creo que también se ha vendido bien pero llegó como nueve meses después a PC. Con lo cual, yo creo que fue de los pocos así gordos japoneses que llegaron a la vez en consola y en PC. Así que yo creo que tiene cierto sentido que se haya vendido bien. Además, tienes que jugar online, no puedes piratearlo, bla, 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 bla. Con lo cual, en PC al final tenía bastantes papeletas para venderse bien. Pero al final es la excepción. Es el caso de Monster Hunter. Sí, eso sí. Sí, además es un juego que sí, es de muy consola que quieras pero pega mucho en PC. Siendo un poco honestos por el estilo de juego y tal, yo creo que pega bastante en PC. No sé, yo no veo tantos jugadores que yo conozco al menos en mi entorno juegos tipo Devil May Cry, por ejemplo, los 6 Saturni por poner ejemplos de juegos de Capcom y tal, que es juega en PC. Me parecen excepciones, sinceramente. No sé, yo no lo veo. Yo si me dijeran que es para el próximo ciclo de consolas porque no creen en ellos, vale, perfecto. Pero a mí ya tan con a corto plazo yo creo que no se lo creen ni ellos, sinceramente. Yo creo que se les ha ido el saque, como decías. Se les ha ido un poquito. En fin, a ver, siguiente. Tema Twitch. Yo creo que todos tenemos lo que he dicho antes, sobrinos, vecinos, hijos, lo que sea, que no, yo quiero ser YouTuber o quiero ser ahora en tema Twitch y demás. Pues para que lo sepan, según parece, filtración de Twitch, que ha empezado ahí a echar cuenta, sí, de los, cuidado, que yo me quedé, yo me he quedado flipado con este número. De los casi 9 millones de streamers que hay en activo, cuidado, solo mil y pico reciben, digamos, 1300 y pico, una cosa así, un salario, a ver, una de dos, o decente o brutal, dependiendo, porque no hay término, no hay término medio. Es decir, el porcentaje es absolutamente lamentable, o sea, es que es lo que hay. De hecho, no sé qué diablos estamos haciendo aquí, estamos perdiendo el tiempo, ya lo sabéis. Yo pensaba que en Haddock en Rojo os forrabais y por eso lo hacíais, por la pasta que llevabais. pero son los maletines ocultos, ya lo sabéis. Son maletines. Bueno, que llegaba por los dos lados, maletines por una de las compañías y luego la inyección de Twitch. Correcto, correcto. No, si nadamos en la abundancia, eso ya lo sabes, pero no lo digas muy alto, que luego llegan las envidias. No sé, es un poco, es para hacérselo mirar, a mí me parece increíble, sobre todo el número de millones que hay, de gente que estamos ahí metiendo contenido y es que claro, si lo vienes de ese punto de vista, para Twitch, el negocio es cojonudo. O sea, no sé cómo lo veis. O sea, el negocio es cojonudo. O sea, Twitch tiene un montón de trabajadores gratis, por así decirlo. Eso es. ¿No? Es como se vuelve a ir. Pero yo es que, o sea, no resulta evidente todo esto. O sea, no resulta evidente que cuatro que se llevan la pasta y los demás están haciéndole publi a todos los publicistas, o sea, a toda la gente que mete publicidad en Twitch y ya está. O sea, yo siempre lo he visto claro. Sí, pero yo no sabía que era tan, tan abrumador. O sea, es que el dato es brutal. Claro, es 0,01. O sea, básicamente es como ser futbolista. Sí, sí, lo sabes. Efectivamente. ¿No? Así es. Vamos hablando. Ese es el ejemplo que iba a poner. Es como no lluevea, me voy a ir a apuntar ahí a Fútbol 7 ahí del barrio que, bueno, en cuatro años estoy montando el dólar. Correcto. Y para Amazon es una jugada maestra porque los streamings más populares meten mucho ruido, atraen a muchos chavales que se apuntan a esto y esto se traduce en un volumen de contenido brutal y gratuito que les está haciendo la gente pensando que esto tiene una rentabilidad cuando los que consiguen sacarse un dinero con esto son cuatro gatos. sí, sí. O, bueno, un dinero o se forran. Una borrada, sí. Sí, sí, es así. Pero es un poco ejemplo futbolístico. No sé, ¿tú, Akal, vas a hacer streaming? ¿A ti que te gusta mucho esto? Yo es que, bueno, si es la segunda vez o tercera que entro en Twitch hoy, a ver, yo es que no, no, de verdad, nunca lo he visto atractivo ni a streamear ni a ver streamings. Entonces, a ver, me parece la polla que cualquiera pueda crear su contenido, compartirlo, comentarlo y, bueno, y hablar de videojuegos y enseñarlos, compartirlos, que es para lo que sirve esto. Pero, claro, de ahí a pretender vivir de ello, ojo, obviamente, pues, no te ves, no te llama, Akal. Yo no, ni me veo, ni me llama, no, ojalá, tío, la verdad es que no, yo cuando me pongo a jugar me pongo a jugar y no, en mi cabeza nunca está el compartirlo ni en que otros me vean jugando ni comentarlo. Soy un viejo, tío, ¿qué le voy a hacer? Pero, como viejo que soy con hijos, agradezco que, por ejemplo, que iba a Illanos, lo dije en Twitter y lo repito aquí, me parece que muy guay ese detalle de, bueno, de contarlo, es obvio, pero, que un streamer tan popular que haya tanta gente se moleste en usar su influencia y su repercusión entre los chavales para contar esto, pues, la verdad es que, bueno, a mí me ayuda porque, bueno, pues, mi hijo está en una edad en la que, bueno, su padre no lo escucha mucho y, oye, pues, en el refuerzo de Ibai me viene muy bien para decir, oye, chaval, que está muy bien que streames, Twitch y tal, pero también hay que estudiar y eso, buscarse la vida con cosas un poco más terrenales. Correcto. Y es que todo esto siempre lo he visto también en el negocio de la música. Es que tú, le das a, le das unos palos y es que mi hijo o quiere ser streamer o quiere ser, Lázaro, ojo, productor musical. Oye, pues productor musical, cuidado, eh. ¿A cuál le ves? ¿Más futuro o menos futuro? A la producción musical. Si tiene buenas ideas y estudia y aprende cosas chulas, Dile que se meta a Akal, que siga tus pasos, prensa especializada, se forra. No, no, no. Lo malo es. Ni prensa especializada ni sin especializar. Prensa no, tío, no. No, ¿No lo ves a Akal? Pero estamos podridos. Estamos podridos, a Akal, podridos. Nos lleva el dinero, macho. Pues eso, que el tema músico, igual. Es como me voy a comprar una guitarra y en dos años estoy petándolo ahí en el sonorama. Pues no. Bueno. Pues el porcentaje de grupos que llegan a algo... El tema es que los que están arriba están muy arriba. Sí. Pero abajo hay muchísima gente, entonces es igual. Es el mismo rollo. Futbolista, músico... Por altura y por salario tú estás abajo, eh. Yo estoy a bajísimo, tío. De hecho, las baquetas... Pero hago mucho ruido, tío. Eso sí. Las baquetas son los palillos esos de los chinos, ¿no? Sí, sí. Cuando te comidas a China, le das ahí y ya está, ¿no? Joder, chaval, qué triste el asunto. Qué bravo ya. Yo he de decir que me he quedado flipado con el dato. Y por cierto, después de ver el dato este, creo que va a hacer streamers ahí jugando tú y yo, Lazarín, un guardia, eh. También te digo. Bueno, ya veremos. Ya veremos, sí, correcto. Ya veremos. A ver, coño, si jugaremos, ¿no? Que tenemos que jugar alguna vez, coño. Sí, tenemos que jugar. Oye. Primero, quiero decir, si tú haces eso con tus amigos o, bueno, con afán de compartir, pero ganar pasta, tío, es lo complicado. Vamos, lo imposible. Correcto. Continúa. Nada, es que se está metiendo conmigo en el chat me hace mucha gracia, tío. Por supuesto. Nula altura moral y ética, por supuesto. Nunca he tenido eso. Qué grande, macho. Yo puedo demostrar mi nula altura. Ya, y punto. Correcto. ¿Qué va a ir? Ah, joder, sí. Sí, la de la demo esta de la Unreal Engine 5 que se llama para Steam de Market of Light que tampoco es que se ve gran cosa, pues es bonito estas cosas verla de vez en cuando, ¿no? Acá también, ¿no? No vale para nada, te entres tienes un rato y ya está, ¿no? Y lo comentas. A mí me recordó a la peli esta de Pixar, la de Luca, la plaza y tal y la verdad es que como he dicho es muy bonito si te pones ahí pues lo recorres ahí con el bichillo, la fruta, las moras como se ve en el vídeo y la verdad es que que mola, ¿no? A ver, y el cambio de iluminación a por la noche, la verdad es que, joder, es muy bonito. Luego ya está que los desarrolladores lo aprovechen bien, pero como demo técnica a mí me parece muy guay. Sí, 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 es muy bonito. A ti te mola, ¿no? Estas cosas en la Zarin, ¿no? Verlas, a mí me ha flipado el nivel de detalle de todos los objetos y que no hay un escalado el típico LOD este de te acercas y hace la textura y aparece de golpe. Y ahora estoy correcto. No, 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 efectivamente, pues eso me ha flipado que se pone que es una de las cosas buenas de Unreal Engine 5. Es lo que más me ha gustado, o sea, como juego, esto es una puta mierda. Correcto. Pero visualmente tiene cosas locas sobre todo esa. O sea, el nivel de detalle de todo, o sea, te acercas a una frambuesa y se ve ahí el grano de la frambuesa con su teoscura y tal. Sí, 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 es flipante. Es muy loco. Pero vamos, más allá... Sí, es loco. Bueno, como demo técnica, muy bien. Puta mierda, ¿cómo se dice tú, no? Es que simplemente es una demostración que es muy bonito y a mí lo único que me ha resultado así un poquito más llamativo es el nivel de escala. Es decir, que se acerquen a la mora y no pierda el detalle por más que aumente el tamaño. Sí, sí, es brutal. Más allá de eso, hasta que no se vea de nuevo. Eso se va a preguntar. Afectos prácticos, Lázaro, ¿esto cuándo? Nunca. ¿En esta generación? Jugando, dices. Sí, sí, sí. Esto es real, en un juego. No, pero como juego sí lo dice Control también por ahí. Claro que no es un juego, es una demo, pero vamos. Control es un listín. Es que va de listo siempre, va de listo. A ver, importante eso, lo del level of detail, este es load y la iluminación, que es muy loca también, sin ray tracing. Recordemos que el Nanite es el men y su prima, la del pueblo, lo hace todo el Unreal Engine sin necesidad de ray tracing. Así que, eso es muy loco. Ya veremos como, a ver si, lo estaba pensando cuando he visto el vídeo, y a ver quién es el primero que llegue y dice, el juego del Unreal Engine 5. A ver cuándo llega el primero. Estamos ahí expectantes. Yo he de decir que el que más ganas tengo de ver, o sea, en plan brutal, es el nuevo juego de Naughty Dog que sea exclusivo de PlayStation 5. Lo digo así de claro. O sea, desde el punto de vista técnico, yo quiero ver The Last of Us o Uncharted, lo que les salga a las pelotas en plan brutal, exclusiva para PlayStation 5. Mira, ¿qué hacen? Se te ha caído la gafa. El Unreal, que es que retrasaba. Estamos vomitando en este momento. Está buscando la frambuesa por el suelo. Lo más triste es que me lo creo, macho. Qué asco, tío. Hay un juego que veremos más adelante que lo usa o se pone en el vídeo, ¿no? O no. En grande. Y no se usa, o sea, no lo parece mucho, ya lo veremos luego, pero lo pone. Eso es como siempre. O sea, a mí me hacía mucha gracia cuando te ponen Unreal Engine o no sé qué tal, así en grande y luego dices, ya, pero has hecho algo con eso, pedazo de capullo. Sí, es como siempre. Es una herramienta que según cómo la uses, obviamente, sí, sí. Sí, sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero al contrario. O sea, tienes el Unreal Engine 3 modificado de los de Netherrealm con los Mortal Kombat que flipas. Sí. El 3, además, Cuidado, el 4, el 3 y ya está. Pues con eso tiras y ya está. A ver, cuidado, que lo de salirle competencia a Steam, en este caso de Amazon con Vapor se está poniendo de moda. ¿Algún futuro a eso? ¿Tipo Epic? ¿Gamestore o no? ¿Lazarine? ¿Cómo ves eso? Cuidado con Amazon, cuidado últimamente. Sí, tío, pero Amazon, o sea, tiene Amazon Gaming, ahora otra plataforma más. Tienen pasta. Tienen pasta. Sí, pero bueno, sigue los pasos un poco de Epic, ¿no? Es como me voy a forrar con Fortnite y ahora ya me hago mi plataforma, me saco mis juegos, entonces va a ser otra vez lo mismo. Yo creo que la gente está un poco hasta el culo, ¿eh? de plataformas y de hostias. O sea, Amazon además ya te está regalando los juegos mensuales, no sé qué, o sea, es que no sé, o sea, no sé qué van a meter, o sea, lo único que pueden hacer es juntarlo con Twitch, que haya ahí una conexión un poco más gorda de lo que hay ahora mismo con otras plataformas, pero poco más. O sea, yo lo veo, a ver, es absurdo, pero esta gente está ahí así lanzando los billes, los billes, con lo cual que haga lo que quiera, pero vamos, oye, no lo veo, no lo veo, de ninguna manera. ¿Tú crees que habré al que mercado ya para que haya tres e incluso, espérate, que como sigan a ser las cosas, oye, ¿puede seguir creciendo? Yo creo que está, está en Steam que tiene ya unas raíces firmes y Epic que está abriéndose también en camino, con todo, apoyándote sobre todo, ¿eh? Fortnite y los juegos gratuitos los está, está perdiendo dinero con ellos, pero Amazon lleva bastante tiempo intentándolo y no acaba de arrancar, no despega esto, así que lo van a intentar y seguramente lancen una nueva plataforma y se habrán venido muy arriba con el New World que está gustando un poquito, pero más allá de eso no creo que tenga mucha continuidad. Es decir, para que no lo sepa, que el New World que es el juego este de Amazon que según parece les ha salido bien y tal, ¿habéis tenido juegos a probarlo? No, pero según parece, cuidado, leí el otro día, leí el otro día que aparecía un mensaje que ponía, no sé si eran 8000 usuarios simultáneos o algo así. Cuidado, ¿en serio? Cuidado, sí, 8000 usuarios simultáneos en ese momento y alguien contestaba diciendo tenéis servidores para 500 personas. Hay 7500 usuarios intentando conectarse pero no hay más servidores con lo cual era una farsa total y absoluta. Pero sí, están diciendo que está bastante bien pero no estaba preparado para lo que llegó a nivel de usuarios pero bueno, a estas alturas supongo que ya estará bien. Sí, ¿no? Veamos que interés cero de lo que es, ¿no? No sé, no lo sé. No lo vais a probar. Yo lo confieso cero, o sea, menos 4. A Cal yo creo que va a vomitar yo no pienso jugar. Yo es un tipo de juego que sale en consola luego. A mí me da igual en consola o no consola, me interesa lo más mínimo ese juego. ¿A ti, Aurea, es el único que le daba alguna opción de jugar a esta mierda? Me lo han preguntado en el chat y no quiero caer en otro vicio de estos. No, prefiero mantenerme alejado. Sí, sí, por lo que pueda pasar, ¿no? Exacto. Sí, que luego las venas sufren mucho, tío. Se le negrosan, sí. ¡Ja! Es complicado. A ver, siguiente. Venga ahí. Tema GTA, Remastered Trilogy, que era un secreto a gritos. A ver, Don Akal, que sé que te encanta la saga, sobre todo el San Andreas. Si no estoy... Estoy lo cierto, ¿no? Hombre, me voy a poner esta la gorra, espera, que la tengo por aquí. ¡Qué grande! Ahí va, ahí va. Pero encima los cascos, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pero quítate la gafa. Como una... Quítate la gafa que no pegan, te roben el look. Ya hemos hecho los gilipollas para todo el programa. Perfecto. A ver, sí, a mí me flipa todo esto. El problema que veo es que, bueno, han anunciado que van a ofrecer gráficos mejorados y jugabilidad renovada. Y a mí los de jugabilidad renovada me... No sé qué van a hacer con eso. Porque vale, gráficos renovados, pues bueno, podemos presuponerle que sea un pelín más bonito, pero jugabilidad renovada. Yo creo que con que cambien el sistema de control para conducción... Por ejemplo. Sí. Que era una puta mierda. Yo hace poco lo probé y dije, pero ¿cómo que acelero con X? ¿Qué mierda es esta? Bueno, sí. O sea, no tiene ningún sentido. Eso puede estar bien. Ahí no hay... Con cambiar eso y acelerar con R2 y frenar con L2 ya estaría. Pero vamos. A mí me parece bien. Yo creo que es un poco... O sea, lo del tema de mejora jugable y tal, yo creo que es un poco vendehumo. O sea, pues más que nada porque no necesitan gran cosa. O sea, si le quieres meter, pues sí, más fluidez, más no sé qué, lo típico y tal, vale. Pero yo no creo que ni que vayan a meter más contenido ni que vayan a meter nuevas mecánicas, por así decirlo. Aunque sean extraídas del GTA último y tal, no lo veo. No veo para nada eso. Porque lo veo innecesario. O sea, yo por cierto, yo que más ganas tengo es el Vice City. Tú también, ¿no? Lazarín. Sí, ¿no? Sí. Pero voy a poner a jugar en serio, en serio, quiero decir. Pues a lo mejor sí, tío. A lo mejor sí. A ver, a ver. A mí me gusta mucho, pero yo les di su día muchísimo y me lo pondré para jugar. Yo es que en su día le di bastante, pero no me jugué ni un cuarto de juego a ninguno de los tres. ¿En serio? Sí. O sea, me entretenía estrellando el coche contra la gente y cosas así para ver qué pasaba. Muy tuyo. Hacía una misión principal y luego me dedicaba a ver cuántos coches de policía puedo acumular, a ver si puedo escapar de los helicópteros, esas mierdas. Esas cosas, ¿no? Que para mí ha sido el principal problema de esta saga. O sea, que es que al final no me acabo ninguno porque acabo haciendo el gilipollas todo el rato. Pero bueno. Yo creo. Efectivamente. A ver, a mí me da mucho miedo que se insista desde los rumores y ahora que se ha anunciado oficialmente en que el juego sale este año. Sale a finales de año, de hecho. Y no se ha visto ni una sola captura. Es que es el solo 0. Eso es muy de rockstar. Eso es muy de rockstar. Nos vamos a comer un mierdolo. Tampoco margen de fecha y que no hayan enseñado nada a mí me huele fatal. Yo creo que van a sacar los juegos, las versiones para móvil un poquito lavado de cara. Yo creo que sí. Los controles mapeados y ya te tienes que tomar. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, he leído por ahí que no sé de dónde había salido algo, un fichero del desarrollo, no sé qué, una tontería, que estaban con Unreal Engine o algo así. O sea, que estaban trasladándolo del... Sí, ahora que lo dices... Sí, lo he leído yo también, correcto. Sí, algo he leído por ahí, pero aún así, o sea, o lo cambian mucho o va a ser un... va a ser una engañifa esto también de puta madre. Yo confío en... Yo no. No sé, yo confío en ellos. Yo no, yo no. Había que celebrar el 20 aniversario del GTA 3, tío, y había que darle un poco de... Es un poco el Sonic Color Ultimates del cumple de Sonic, pues esto es... Es un aniversario estilo Nintendo, ¿no? Sí, a ver qué tenemos por aquí rápido para sacar para celebrar esto y venga. Yo creo que es... Aurea lo ha dado con la clave. Van a meternos... Van a meternos los de móviles un poco así. Sí, es que no, tampoco creo que tengan más margen para hacer más cosas, la verdad, no. Pero bueno, sí, que yo me lo jugaré. Ah, veremos traerlo de acid here we go the game con ahí el amigo CJ. No sé, yo le daré a Vice City y al 3, sobre todo, por recordar los viejos tiempos, como la presentación a la que fuimos acá que fue gloriosa. Yo eso, siempre que me preguntan que elige algún momento de mi, entre comillas, carrera como periodista de esto, es que si me me acordé de ese juego. Yo, tío, porque a veces tiene que ver un juego que deciros, tías, pues eso, Super Mario 2,64 y este, yo creo que han sido los juegos que más he dicho, tío, qué salto, qué guay es esto, una ciudad en la que puedes hacer de todo. Estuvo muy guay, tío, eso, la verdad es que lo guardo como un recuerdo muy cojonudo. Sí, sí, cuando estaba la sala ahí llena, entonces, ¿te acuerdas, cuando lo probamos? Pues tío, en las oficinas de... Claro de cojones, oficina de pro-in. Sí, más que nada porque estaban 27.000 personas en la misma sala y nosotros, en lugar de hacer misiones, estamos haciendo el gilipollas básicamente todo el rato. Delante de toda la oficina. ¿Qué te parece, tío? Como debe ser. Como debe ser. Recuerdo que hace un calor de pelotas, tío. Sí, sí, con parano. Que muy guay, la verdad, estuvo muy bien. Bien, hombre, bien, di que sí. Pues oye, vamos a terminar el tema actualidad con ventas globales de hardware, que por cierto, son datos de la semana pasada, una cosa así, pero, joder, hay que decirlo, ventas mundiales, Switch, cuidado, esto por supuesto, previo a Nintendo Switch OLED, que supongo, no lo he visto todavía porque de más o menos pronto, no tengo datos, pero entiendo que habrá arrasado, lógicamente, ¿no? Switch está en más de 90 millones, de la marinera, PlayStation 5 en 12, Series X va por 7 millones y medio, que no está nada mal, cuidado. Bueno, lo de PlayStation 4 es que, claro, luego dicen, la gente nos pregunta, pero es que la Cross Gen es una mierda, porque yo quiero tal y cual. PlayStation 4, 116 millones de consolas, es que es lo que hay, y luego está One con 50, bueno, y 3DS que nos la suda a todos ya, a estas alturas de la fiesta, es así, ¿qué te parece, Ureal? Es que como para, yo creo que tú también dices muchas veces, que es que lo de la Cross Gen lo vamos a tener durante dos años, o más, espérate, o más, que es que como vas a renunciar, es que si tú eres una, lo he dicho mil veces, sobre todo si eres el party, renunciar a 100, por un lado, 117 más 50 de la generación pasada. No, Sergio, pero que ese argumento, que lo entiendo, pero es que, si sigues ese razonamiento, ¿qué vas a estar? 4, 5, 6 años, con un hardware, que ya no puedes, que yo he estado jugando, a los últimos lanzamientos, así potentes, y me tengo que apartar de la consola, porque eso suena, como que tiene amonal dentro, eso suena como una... Te puedes montar en ella, que sea como un, el toro mecánico, ahí, como la escoba de Harry Potter, a este paso, va a estar volando, no puede ya, es que no, no puede, incluso cuando está, más o menos funcionando, mira control, que cachondo, te carga las texturas, de golpe, y por eso no pueden seguir, antes o después, tienen que, que darle la alternativa, tienen que pasarse, a otro hardware, y, y bueno, lo de Switch, es impresionante, ya, y es que podrían sacarte, una caja de zapatos, y va a vender lo mismo, es increíble eso, sí, sí, es así, y eso que ahora mismo no tienen, o sea, todavía no han sacado el Breeze of the Wild 2, es que cuando salga Breeze of the Wild 2, o sea, otra vez el repunte de ventas de hardware, va a ser, va a ser, pero bestial, once again, y permíteme también decir que, meritorio lo de, lo de Xbox Series X y S, con todo lo que, lo que está cayendo, y con, Series X y S, lo de meterlas las dos en el mismo saco, es un movimiento bastante, bastante puñeterín, ya, pero bueno, pero es así, está en el tercer puesto, ya, pero vamos que, que he pasado por Media Mark, esta tarde, ya, y hay unas montañas de Series S, pero, pero absurdas, es un poco, un poco de miedo, con los cereales, literalmente, es decir, hay una promoción que, que te la quieren colar, la Series S, pero es que, eso es lo que habíamos, pronosticado todos, yo creo, o sea, tampoco que sea ninguna sorpresa, sí, la verdad es que, o sea, lo dijimos desde el principio, y era, no, 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 es el, es la forma más económica, de la nueva generación, y esto va a vender muchísimo, no, la tiene mi sobrino, porque, pues le dio por ahí, pero, yo no conozco a nadie más, y, y, no creo que nadie, tenga ningún interés, en esa consola, vamos, si, es un poco así, si tienes, tiene la, sobre todo los de Xbox, tienen la, pues la más potente, lógicamente, que además es un consolo, ni mola, mola mucho, y ya está, es lo que hay, pero vamos, yo sigo pensando, que vamos a tener cross-gen, para bastante tiempo, Akal, como lo ves, igual, complicado, ¿no? Yo creo que, vamos a tener cross-gen, hasta 2020, o sea, este año, y el que viene, 2023, sí, yo creo que 2023, ya será el año, el que por fin, haya consolas suficientes, para que se las pueda comprar, sin tener que hacer, virreías como ahora, y yo, vamos, yo quiero pensar que sí, que joder, que ya está bien, o sea, entiendo lo que dices, entiendo que, que el parque de consolas, es la hostia y tal, y que sobre todo, una free party, tenga que rentabilizar, al máximo sus desarrollos, pero, pero también hay que mirar, hacia el futuro, y vender máquinas, tío, y, no sé, yo quiero pensar, que en 2023, ya por fin, despegaremos, yo espero, vamos. Ojalá, viendo algunos vídeos, presentados ahí, viendo la calidad gráfica y tal, bien podrían ser el play 4, perfectamente. Ahora entramos, solo entramos ahí. Correcto. O play 3, en algunos casos, madre de dios. O play 3, en algunos, en algunos no, en mi opinión, en bastantes casos, es un poco, daba un poco, joder, es que daba, un poco de grima, ¿no? ver algunos juegos de ese estilo, ¿no? Pero bueno, yo, yo estimo, mira, ya para terminar, con el tema de ventas, que hasta que, no alcancen las consolas, más o menos, mínimo PlayStation 5, los 30, 30 y tantos millones, y series X, la parte correspondiente, no van a, no van a tirar la cross-gen, o sea, lo digo así de claro, es más o menos mi previsión, y todavía queda, ¿eh? Queda mili. Sí, todavía queda. Más que nada, por el problema de abastecimiento, claro, es que es lo que... Claro, claro. El problema es que... Cuando las PS4, ya han estallado todas, es una putada, porque el panorama sería bastante diferente, si se hubieran fabricado las consolas, que se hubieran querido vender, o sea, que si... Si se hubiera satisfecho la demanda, básicamente. Efectivamente, cuidado, porque ahí, a lo mejor estábamos hablando de Ragnarok exclusivo, de Ragnarok exclusivo, y hubiera cambiado el panorama, o sea, nos lo dicen hace un año esto, y no lo creemos. No. Estamos en una situación, un poco what if, ¿eh? Pues un poco. Vamos ahí de... Aparte de que, por mucho que digan algunos, quitando ciertos desarrollos, yo sigo diciendo que el desarrollar con el tema cross-gen en mente, lastra el desarrollo de juegos de... Sí, hay determinados títulos, determinados títulos que tienen que renunciar a cosas, está claro. O sea, sí, o sea, yo lo tengo claro, incluso, pero me refiero sobre todo en, ¿cómo decirlo? a diseños de juegos enteros. O sea, lo tengo que diseñar de esta forma para que no cante y para que pueda ser movido por el hardware anterior. Lo digo así de claro, o sea, me refiero a diseños enteros, no a cierta mecánica, a cierto retoque, no, diseños enteros. O sea, esta función no la puedo implementar porque no puedo, y ya está. Yo siempre he defendido que estamos entre dos generaciones en las que no hace falta renunciar a mucho para hacer algo cross-gen. O sea, siempre he dicho, coño, un juego de Play 1 y un juego de Play 2 están en otro universo. O sea, no puedes hacer algo cross-gen porque es que no se puede. Pero en otros tiempos, sí, claro. Claro, pero en este caso yo creo que no tienes que renunciar a demasiado para que un juego esté en las dos generaciones. Eso, a ver, todavía no he visto ni un solo juego, ni un solo desarrollo que diga si le cambias un poquito la resolución de las texturas y los tiempos de carga funciona en la generación pasada. O sea, por ahora todo lo que he jugado se puede jugar en la generación anterior con sacrificios. Cambios, sí, más o menos grandes, pero no sé, yo por ahora, a ver, no sé, yo defiendo un poco el tema cross-gen y me parece, o sea, a nivel económico es necesario. Es lo que hay, es que es necesario. No queda otra. Y creo que no lastra tampoco el desarrollo de una forma tan loca. Tan dramática. Ya veremos un poco, sí. Ya veremos cuando empiecen a salir exclusivos si me tengo que comer las palabras también. Te pasa con bastante frecuencia, Lazarín. Pues sí, porque estoy en Bocas. También te digo, pero bueno. Oye, pues hasta aquí la actualidad y a ver, Akal, ¿sigues o no sigues? Cuidado, ¿eh? Empieza el partido, macho. Hostia. Ya, bueno, sigo de momento. Sigue de momento, Sí, nombre de palabra. Bien, bien. Dí que sí. También te digo, el solomillo, vamos a dar unas cuantas hostias, pero yo creo que va a ir más o menos rápido. Tokio Game Show 2021. Así, mira, ya que estoy contigo, Akal, ¿qué te ha parecido así en líneas generales? Puedes decir lo que quieras, ¿eh? Voy a decir flojo. Vale, bien. Vale, yo sé que tú dirás basura, tal, no sé qué, yo tengo que decir flojo, flojo, tío, porque ha sido flojo, ¿no? Bueno, te podría decir cuántos juegos me han interesado, muy pocos. Yo he sacado 10 y reconozco que me ha costado un poco y haciendo un poco de trampas, también te digo, es lo que he sacado, 10. Es que sí, yo, bueno, pues esperaba algo más de chicha y sobre todo alguna sorpresa más gorda, digamos, más allá de un Lions of Fear 3 o cosas así. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no sé, la cosa está como está y bueno, pues es un año raro y se ha salido el paso con lo que se ha podido, supongo. Sí, yo para eso me lo hubiera cargado. ¿Lazarín? Yo siempre he dicho que el desarrollo japonés fue un poco ahí despacito comparado con el occidental. Ahora ya creo que va para atrás. O sea, con lo que se ha visto este Tokio Game Show, te juro que, o sea, la gente, no sé, tío, como no se pueden quedar a dormir en las oficinas por el tema del COVID, pues no lo sacan, lo juego bien o algo, no sé, no sé, es, no entiendo. O sea, desde hace muchos años yo siempre lo he dicho que el desarrollo japonés está un poquito ahí anclado en el tiempo y un poco... Pero había cambiado. Yo defendía el... Sí, sí. Además, yo lo reconozco, a mí normalmente supongo que es porque llevamos jugando a estos mil años y al principio los juegos eran japoneses, así de sencillo. Sí, sí. Claro. Entonces a mí me encantan los juegos de desarrollo japonés, pero es cierto que atravesaron una época muy difícil, muy complicada y afortunadamente compañías como... Joder, yo lo he dicho mil veces, para mí Capcom últimamente estaba que se salía. Sí, pero es que son los únicos. Bueno, y Nintendo, cuidado. Sí, pero Nintendo está al mismo nivel. Pero Nintendo, o sea, Nintendo, porque tiene la máquina que tiene, pero yo creo que donde están lastrados realmente es a nivel técnico. Pero es que si Nintendo tuviera... Es que ojo, si Nintendo tuviera un máquina tipo PlayStation 5, yo no quiero pensar lo que podrían ser capaces de hacer esta gente. Ya. Lo he dicho mil veces, ojalá en algún momento de su vida cambien un poco y se... Dentro de tres generales. No lo sé, y le va bien, pero que yo creo que hay mucha gente que nos gusta ver a Nintendo competir. No te digo cara a cara, pero más o menos. A lo que me refiero es que a nivel técnico todo lo que se ha visto en el Tico Game Show es un poco flojo. Un poco flojo solo. era como hostia. Cuidado, eh. Era un poco ridículo más que flojo. Que luego os reí vosotros de los desarrollos estos que dice Marcos Fantástico Coreanos y demás, pero más que hiciera, Sí, a ver, más que hiciera. Cuidado que... O sea, hemos leído últimamente que Kena es un indie y luego ves lo que han presentado en el Tico Game Show y Kena se lo cepilla todo, pero vamos... Pero Kena es un indie entre comillas, también te digo. Ya, bueno. A mí... Cuidado que el otro día leí en Twitter que lo comparaban con Cameo. ¿Cómo? ¿En serio? Lo comparaban con Cameo, tío. Yo creo que huevos tienen algunos, también te digo. Sí, bueno. Algún fan... Por atacar sacan cualquier cosa. Es como el Cameo. Igual. Es igualito. Por ahí. Sí, sí. Muy parecen todo, además. Sí, sí, sí. Está ahí. Está ahí. A ver, Aureal, Tokyo Game Show, en la línea, ¿no? Yo, es que me ha pasado totalmente desapercibido, ¿no? Con lo que ha sido... Claro, porque estabas con la prensa rosa. Estabas con... Exactamente. Estabas con Telecinco. Leyendo aquí que... En la digo yo, Belén Esteban. Eso es. No, es que, hombre, evidentemente no se puede comparar con las ediciones de otros años o la circunstancia en la que estaba. Pero es que ha sido una escala de, yo qué sé, de nota de prensa de estudio checo prácticamente. Ha sido la misma repercusión. No, es que ha pasado sin pena ni gloria. Sí, a mí me ha parecido una auténtica escoria, lo digo así de claro. Ha habido... En grano. Sí, cosas un poquito decentes que, por cierto, se ha colado por ahí el anuncio este de Sony, de Bluepoint y alguna cosita de esas, pero vamos, que es que es un poco así. Empezándome, vamos a empezar. rescatando juegos como, por ejemplo, el Arise of Awakener. Lazarín. Madre mía. El primero, ¿qué te parece? Es que el nombre ya, el nombre dices... Y he de decir que este juego es muy de marcos, ¿a que sí? Sí, es un poco de... A ver, es que es un poco... Dragon Dogma en acentadesco. Monster Hunter y Demon's Souls tienen un hijo y es este. Pero un hijo con algún tipo de tarilla. Tiene algún problemita. Esto es lo más genérico y lo más poco apetecible que he visto en mucho tiempo. Sí. es como... Había cosas... Te aseguro, Lazarín. Sí, no, había cosas más grandes. Eso es como claro. Mira, no sé, no sé, es que no... No sé. Entre los momentos estos de la lanza esa de fuego. Y la cámara lenta, a mí me hacía mucha gracia. Sí, sí, el dragoncillo ese... Madre mía. El dragoncillo pequeñico así que puedes llevártelo de mascota, el dragoncillo grande y mi momento preferido es el del barco volador que va a volver ahora. ¿Cómo se mueve? Hostia, tío. Es... Es... O sea, esto es un... Esto es meter ahí en un vaso un montón de mierdas que hemos revisitado, visité y revisitado 20.000 veces y sacar el cóctel, el cóctel del infierno. Esto tiene que saber mal. O sea, tiene que estar muy malo. Yo... Yo escaparía de esto, pero... De la peste, sí. Sí, 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 sí. Opino igual. Aureal. Es que adivino a quiénes hacen los juegos estos. A ver. Siempre, Chinorris. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ahí. Haddocken racista. Muy bien. Es que... ¿Qué es esto? ¿Y para cuándo? Pues para... ¿Qué han dicho? Para 2024, me parece que era o 2023. Ah, bueno, entonces el desarrollo no va mal tampoco. Mira, mira, mira el barco volador. El barco volador. Qué maravilla, tío. Ahora que enseñan cómo se mueve. ¡Qué bueno! ¡Alba ahí! Es que parece que hay alguien que lo está moviendo con la mano por detrás, que le han quitado ahí la mano. Qué triste, tío. Hostia, el momento Panzer Dragoon ese también. Qué asco. Que va a ir montando el dragón. Es como todo junto, un barco volador, Panzer Dragoon, matas a la monstruosa. El sistema de combate tiene una pinta lamentable. Uf, sí, sí, pero patética. Madre mía, esto ni a ti, esto ni aunque te ponga mucho luteo, Lazarín... No, no, esto no me entra, no me entra, no lo veo. ¿Tú le defiendes algo, gafapastismo? Es decir, perdona, Carl, no, ¿no? Yo sí le defiendo, tío. A mí... ¡Ay, venga! De hecho, pensaba que elázaro, yo que me lo he pensado, digo, este juego a elázaro le va a molar, es Dragoon Dogmaesco y es verdad que es un juego que mete en una costrera muchas cosas y a lo mejor sin mucho tino. Pero bueno, a mí la verdad es que, joder, todos los... o sea que tú eres de los borrachuces esos que cuando ibas por ahí metes alcohol, que lo que quieres es emborrachar y lo que salga. Entonces ya te vale, ¿no? No te voy a contar lo que yo he mezclado, Sergio, no te voy a contar porque vamos, te explota la cabeza, pero sí. No, a ver, yo, a mí me están empezando a fascinar el tema de los desarrollos chinos, tío, que nos van a llegar cosas todos los meses, tío, no sé si habéis probado el Swan Yuan's World 7, ¿lo habéis probado? Que sale ahora en octubre. No, pero tiene una pita. Un poco así, ¿eh? A ver. Genérica, no digo mala, pero genérica. Es genérica, pero es un juego que se ha dicho total. Pero te pones a jugar y pues está bien. Es el 7, dice en el chat. Es el 7, yo pensaba que era una coña, pero no, hay seis más antes. Y la verdad es que, joder, te pones a jugar, tío, y bueno, vale, sí, es un juego genérico, no va a pasar la historia por nada, pero es un juego que lo que hace lo hace bien, tío, no, a mí me ha parecido un juego entretenido, no sé, y la verdad es que, bueno, si podéis darle un tiento, la verdad es que... Me flipa, me flipa lo que ha dicho el señor Cuyo en el chat, que están todos estos, están sacados del mismo código que robaron a los de CD Projekt Red, tío. Está bien tirada esa, eh. Sí, sí, sí. Y bueno, es muy probable, o sea, que es que no, tampoco es una fantasía. Y vuelve a un juego este, que no me acuerdo de cómo se llama, no voy a engañar. Pues bueno, será en 2023 y bueno, no sé si tendrá mucho, más gente mejora o no, pero no sé, a mí la verdad es que, bueno, el tema chino, no rimos mucho a Ureal, pero hay que tenerlo en cuenta, tío, porque es que todos los meses llegan cosillas, tío. A ver, yo al Hunter's Arena ese le he pegado fuerte. Y con alguna, con alguna, tío, de momento están clonando, están ahí mezclando cosas en la costelera, pero igual con alguna, aciertan, tío. A ver, cuando empiecen a llegar. Yo estoy diciendo que Black Myth, yo apuesto por Black Myth. Si tengo que apostar por alguno y me tengo que darme a usted con alguno, me lo doy con Black Myth. Lo digo así. No te jode. Que ahí apostando a muerte. A muerte. Bueno. Claro que... Correcto. Ya está, el enterado del control que es el Genshin Impact, que es muy bien. Control, sí, sí, sí. Sigue sin impact y sigue teniendo mucho, mucho usuario, pero bueno. Y será vuestra amiga Aloy también. Ahí dándolo todo. Es verdad. Dándolo todo, es verdad. Joder, macho, estoy de esas cosas un poco hasta las pelotas, también lo digo. Aloy presidente. A ver si cogeis en la referencia. Aloy vera. Me da igual. Madre mía. En fin. Como Lázaro no ha hecho un chiste lamentable que sería Genshin Impact. Porque para eso estás tú. O sea, que al oro, o sea, los chistes de Oreal son los de Lázaro pero de Hacendado. Cuidado. Ya ves. Lo que incluso él ha descartado, resulto yo. Sí. Tú es como cuando vas a la discusión y dices, todo lo que ha descartado todo el mundo, pues ésta me la... Para mí. Para mí. Bueno, vamos a seguir con la basura japonesa. Eso es. No, no, cuidado. Monster Hunter Rise, Sunbreak, que le he tenido que rescatar porque más que nada le dedicaron ahí no sé cuántas horas a esa historia que muy bien. Lo que pasa es que pues tampoco es que se viera gran cosa. La verdad, tiene buena pinta como el juego original que por cierto ha arrasado pero reconozco que a mí no me importan demasiado. Lo digo así, claro. Tú supongo que a ti menos todavía, ¿no? A Kalman. A mí me la bufa a unos niveles estratosféricos. Tanto que me voy a aprovechar para ir al baño como hago las conferencias cuando no me interesan cosas pues os dejo ahí comentándolo y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Al estilo Don Kikon que por cierto lo siguen preguntando por él, macho. Mira, voy a dar una respuesta oficial. Yo quedo con él de vez en cuando le pregunto y no me hace ni caso. No contestan ni sí ni no ni nada. O sea, hace así Gluku con la cerveza y esa es su contestación. Hasta su contestación es Gluku y me trago un... Tragote. Exactivamente. Eso es. Pero bueno, que te la bufa a ti también, Lazarín. A mí sí, tío. La verdad es que a ver, todo el mundo dice que está muy guay el Rise. Te lo digo yo. Yo no lo he probado ni... O sea, es que no sé ni cómo va. O sea, realmente sé que no es... No tiene la estructura del Monster Hunter World que es otro rollo y tal. Es que ni lo conozco pero tengo que reconocer que no me atrae demasiado. Lo mejor que ha salido en Switch este año es que está muy bien de manera objetiva. Eso parece, pero... ¿Qué te pasa en los cascos acá? Está haciendo un ruido loco. Dios mío, nos tupa el chiringuito, tío. Madre, mira, ¿Has hecho algo? No sé. Si está ahí, está haciendo ruidazo. Control, haz algo. Vale. El cable de los cascos. Correcto. Vale, sí. ¿Bien? ¿Mejor? No. No. Es que, tío, ¿qué pasa? Pues eso es que se ha mirado encima, tío. ¿Vale? No sé yo. Mueve, mueve el... Ahí va. Ahí va, otra vez. ¿Ahora bien o no? No, regular. Joder, de puta. Ahora. Le tengo que no. Qué maravilla, ¿eh? Pues nada, me voy a dar el partido entonces. Lo está haciendo aposta al cabrón. Lo ha hecho aposta. Voy a por otros cascos, a ver si dicen esta mierda, ahora vuelvo. Son vasos de agua, sobre el cable. Es verdad, tío. Joder, madre mía. Oye, que no te he preguntado la ronda, Aureal, pero a veces es por cumplir, que era bufa, ¿no? Sí, no, yo creo que esto le dieron tanto bombo para potenciar el lanzamiento del juego en PC y por eso le dedicaron tantísimo tiempo, pero no me lo traen en absoluto. Pero me lo quiero jugar, por ejemplo, joder, ¿cómo se llama? El Rise, el Rise, el Iceborne. El Iceborne, sí. Ah. Quiero dedicarle, lo tengo ahí muerto de risa y quiero ponerme agua. ¿Te jugaste el World normal? No, por eso. ya, pero para jugar al Iceborne necesitas jugar al World, primero. Claro, para llegar, claro, es una expansión, pero que tienes que llegar hasta ahí. No, por eso, yo no llegué. Que no me salía el nombre, joder. Cuidado, que acá está conectado, a ver, habla. ¿Qué pasa? Perfecto. Vale. Muy bien. Calidad, Calidad, Arredistelo, Trust, no sé de qué me ha pasado. Incluso mejor ahora, tío. Sí, la verdad es que mejor, tío. Qué maravilla. Qué calidad, macho. En fin. Sí, la cámara ya tal, pero los cascos muy bien. Eso es. La cámara del podcast que tengo. Un día esto me invitas a tu casa, a la zona que íbamos al lado y hacemos ahí un... Pues también. Hacemos un... Un double team, macho. Efectivamente, una conexión ahí. Vamos a ir como lo trago en Ninja y espalda contra espalda y ahora con todo. Calidad. Lo veo perfecto. Muy bien. Así, hostias, pues a los dos a la vez. A los dos a la vez. A ver, siguiente. A mí de los juegos que más me han interesado es un poco triste decirlo, pero es lo que hay. El Gangrave God es lo que hay. Aureal, yo tengo fe en ti. ¿Qué te parece este? Pues... Te apoyo con dudas. Porque... Hombre, no se ha jodido. A ver si te crees tú, yo que apuesto a muerte, no te jode. Que fuera mi juego. O sea, lo que se hace dentro de la pestilencia, pues le recato eso porque... Visto así, visto haciendo balance con el resto, sí. Sí, podría ser que... Es el juego de la feria, tío. Pero esto de que tengan que intercalar tanto con el tráiler para maquillar un poquito... Pero porque era Extended Play, eran flashes nada más. Pero porque era Extended Play, siendo justo. Será un tráiler no sé qué más Extended Play. Vale, entonces lo entiendo. Ya... Pero quiero ver un gameplay en condiciones, a ver cómo funciona el Unreal Engine y qué han hecho. Pero sí, puede estar muy entretenido. experimento este de eso. Acá, le he que a ti, te mola, ¿no? Me ha flipado, tío. Me ha parecido la polla. O sea, yo, a mí, dame esto, dame armas absurdamente grandes, tíos fumando... ¿Ves? Es Gohan con pistolas. Hombre, no creo que llegue tanto porque Gohan es la polla, pero está por ahí. Está por ahí. Está por ahí, guapo, tío. Yo creo que tiene musicote ahí. Y luego, rascando, he visto que los compositorios son de Final Fantasy XV y del primer Devil May Cry también. Hay gente ahí... Ah, qué guay. Y la verdad es que, joder, yo, bueno, no sé si es el mejor de la feria, pero a mí, de luego, es el que más gana me han dado de jugar, tío. Sí, sí, que yo lo sigo diciendo. Es que es un poco triste. Bueno, es un poco, no, es muy triste, pero lo que hay. A mí, top 3 seguro de toda la feria. No es el caso de Lazarín, supongo. A ti esto te la bufa de una manera... Sí, me da súper igual. Esa animación, tío, cuando se tira los brazos, o sea, no puede ser más cutre, o sea, esto es muy cutre, tío. Esto es muy cutre, macho. Y gracioso porque me pongo top secret, tío, en film. Esto es muy cutre, tío. O sea, yo no jugaría jamás esto. Tienes filmes, tío. Correcto. Pero si luego este se pone a jugar al... ¿Cómo se llamaba el juego ese chino que juegas tú? Al Ground Poyas. ¿Qué dices? No sé, tío. Oye, ahora que veo esto... Sí, Agentes Arena, pues sí, pues a eso juego. Que ahora que veo esto, he caído en que no he comentado que he estado jugando al Scarlet Nexus este... ¡Anda! Bastante. Muy bien. Tienes súper a cuento. ¿qué te ha parecido? Bien, ¿no? Pues del rollo... Me ha gustado mucho. Code Vein, pero bien, ¿no? Es como Code Vein, pero con un argumento que más o menos se puede seguir y que tiene cierta gracia. Porque lo de Code Vein es para darle de hostias al que hizo el guión y el que diseñó los niveles estaría dándole golpes durante el resto de mis días. O sea, hay una masa informe de carne seguiría dando hostias porque vaya asco. Pero esto está muy bien y el argumento se puede seguir bien y tiene su gracia y es un anime simpaticón con escenas de acción que no están mal. A ti te sobra el anime, ¿no? Hay que confesarlo, ¿no? Sí, la verdad es que ya sabes que no soy yo muy de esto. Muy de anime, Pero oye, pero técnicamente es muy bonito este juego. Me llama la atención que nadie lo haya dicho nunca. A ver, no nos volvamos. Está bien hecho. Es como para mí es como el Tense of Arise. Es decir, tiene una línea, está muy bien diseñado artísticamente, por así decirlo. Porque el gráfico, si te fijas en el punto de vista gráfico, Sí, a ver, técnicamente, cuidado, lo estoy jugando en One X que va como a 30 frames por segundo siendo optimista. Pero a nivel visual, o sea, el fondo que está como dibujado y tal, el fondo así como más lejano, a mí me parece que está a nivel estético, está muy guay. Los enemigos esos que son como los diseños desechados de Bayonetta con su diseñador muy borracho, esos son, los enemigos son bastante mierda de diseño. Pero a nivel artístico me parece muy, muy bonito. A mí me parece lo más parecido a un anime jugable que he visto en mucho tiempo. Sí, a mí me gusta mucho cómo pegan, además es raro porque no me suele gustar, pero o sea, realismo, digamos, es de los escenarios con personajes, manga anime, pues aquí no sé muy bien por qué, pero sí me pegan. Sí, porque tiene, es lo que te digo, tiene un fondo como muy de anime, muy bidimensional, no sé, tiene un color así muy peculiar, a mí me está gustando mucho. Pero ya está. Yo creo que hasta aquí los incisos. Puede ser. Madre mía. A ver, este va por ti. Madre mía, qué horror. Goff, lo mejor que han enseñado con diferencia, ¿no? Pues, para mí sí, para mí sí, hombre sí, yo King of Fighters me juego hasta una tableta de chocolate esa de King of Fighters, me da igual. Correcto. Lo que pasa que, bueno, sigo, me sigue resultando un poco artificial, sobre todo la animación. La estética es muy guay, pero es que las animaciones son, a ver, yo leí una entrevista y es que esta gente, claro, pasó de animar las cosas como si fueran anime, dibujos animados, a animar cosas en 3D que no tenían ni puta idea, literalmente. Y fue como, vamos a probar a ver qué sale. Y todavía les cuesta un poco y tiene algunas cositas así un poco bruscas y tal, pero, me va a dar igual, si es que lo voy a jugar igual porque es un King of Fighters, o sea que, lo jugaré hasta que me encuentre a cuatro cabrones que me machaquen online, me caguen todo y esté seis meses sin jugar, pero lo retomaré seguro. Bien, bien. Así que... Lucha, Aureal Kaka, ¿no? No, Kaka no, a mí este sí que me atrae bastante y por el rollo animesco que lleva también me mola bastante. Así que, a ver qué tal. No habéis dicho nada de la presentación en el café ese con el payaso ese del pelo. Hostia, eso no lo he visto, tío. Eso es maravilloso. El tío intenta ser como un personaje de anime, pero claro, es de carne y hueso y es absurdo. Ahí le tienes. Este señor, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, con cierta edad ya, eh, cuidado. Sí, ya, oye. Además, ¿es del estudio o es un tío que pasaba por allí? Se no ha estudiado en su vida, tío. Porque, luego, los que se ponen a jugar tampoco juega él, o sea, es que no sé qué hace ahí, más allá de... ¿No te parece gracioso, Akal? ¿No te hace mucha gracia? Desde mi desconocimiento a la saga, es que no sabía quién era, Igual es un pavo, yo qué sé, alguien del estudio o no sé, yo qué sé. Sí, es Iori ahí haciendo ridículo. Madre mía, tío. De todas formas, pero eso nos choca a nosotros, yo creo que es un tema cultural. A mí me da una vergüenza ajena que flipas. Es como lo del Splatoon 3 el otro día, ¿os acordáis? Que esas cosas yo prefiero no mirar porque me causa un rechazo y una vergüenza de flipar. Yo pondría, lo editaría, lo pondría en negro, pero a esta gente le mola. Pues ya está. Sí. Yo creo que les preguntas a los que estuviesen y comen de galientes, pues ya está. Lo que luego estuviesen viendo allí o los fans y eso y seguro que dicen lo mismo que nosotros. Dicen, madre mía. Yo ahí estoy de acuerdo con Sergio, lo del choque cultural fuerte. El otro día estuve, vi a alguien en Twitter que recomendó una serie que hay en Amazon Prime que se llama Documental o algo así. Que es como un no te rías que es peor, pero japonés. Que meten como a ocho o diez monologuistas japoneses en una casa y el último que se ríe pues se lleva no sé cuánto dinero. Y hacían coñas y chistes y mierdas que yo me quedaba diciendo Ni las tuyas. ¿Qué le pasa a esta gente? Sí, sí, tío. O sea, hay un choque cultural ahí muy tocho. Hay una brecha importante. Importante. Entonces yo considero que con el rollo este de King of Fighters es igual. Sí, sí. Que sí. Que yo estoy convencido de eso. Pero bueno. Oye, no me distraigas que hay que acabar con esto ya. Venga. Dale, que vamos a ver a Luis Enrique ahí. No pega mucho para un, creo, un toque de un show, pero se anunció Layers of Fierce 3. Fierce 3. Un juego que a mí me, pues bien. Es decir, miedo bien, tal y cual. El tráiler no se ve mucho pero no tiene mala pinta. Pero joder. También lo rescataría como top 3, top 4 de lo que se vio en el DGS. De tal cual. A ti se te mola, ¿no, Aurel? A mí sí. A mí esto por... Los dos anteriores me fliparon bastante. Son juegos que son para jugar de una vez y rapidito y ya está. Y creo que la saga pues ha ido mejorando, puliendo cositas, quitando cosas que no funcionaban tan igual de bien. Sigue siendo un poquito tren de la bruja, pero bueno, ya sabes lo que vas a jugar. Sí, correcto. Y tengo que decir que... A mí me acojona un poco, he de decir, ¿eh? Algunas situaciones del 2 y tal están muy... y del tráiler este que decían que era con Unreal Engine, digo... Correcto. Imagino que será precocidad porque si esto realmente lo mueve el motor del juego es un poco impresionante. Todo el tema de la pintura y eso... Cuidado. Imagino que será una cosita aquí prefabricada, no será real. Yo me veo tufo a Trampate. Sí, sí. No se mueveis. Trampate. Acá el Trampate, ¿no? O sea, el juego bien, pero eso es Trampate, ¿no? A ver, yo jugué el primero y el primero me pareció... me moló, me pareció que daba bastante miedo, lo que pasa que, bueno, pues quizá para mi gusto demasiado paseo, demasiado andar. Sí, correcto. Y los puzzles no eran muy... no eran muy... no me gustaron mucho, no me parecieron que fuera demasiado complicado, pues no había mucho reto. Pero bueno, dentro de lo que es me pareció bien. En segundo no lo he jugado. Y en tercero es mejor. Sí, 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 sí. Para mi gusto, sí. Mejora bastante respecto al anterior. Pues no te digo, cuando tenga ocasión no jugaré. Y ese tercero, pues la verdad es que, hombre, a mí me sorprendió que un juego de un estudio polaco se anunciara en el Tugging Show. Estando... Habiendo... Ha habido hace dos días prácticamente una Gamescom e incluso una tres. O sea, la verdad es que... No sé. Este se le escapó a vuestro amigo Joff. Se le escapó ahí de... De tal. Igual ya estos polacos se pueden despedir de salir en más sitios. No lo sé. Pero bueno, más allá de la verdad es que, bueno, fue, como has dicho tú, una de las sorpresas más agradables de la feria, la verdad. Sí, sí. Que es un poco triste. La Zarin te encanta, ¿no? A mí me pregunte. A mí esto me la suda, tío. Perfecto. Tu fan de... Ya, ya me imaginaba. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya, ya, ya. Y el siguiente a ti, no lo sé. El Eugidin Kronik Alejandro Heroes, porque ya sabes de dónde viene eso, ¿no? La Zarin. Un juego que te mola mucho, pero este... No sé yo. El presupuesto si da, no da... ¿Cómo lo ves? Pues... O sea, arriesgado, ¿no? Uf, no, no. No lo veo, ¿eh? No, no. Que va, lo he estado viendo antes ahí el vídeo y, hostia, han elegido momentos así como intensos, de acción. O sea, yo le daba para adelante y digo, ¿cuándo empiezan las hostias? Pero cuando... Pero venga, y venga diálogo, y venga diálogo. A mí me parece, además, las animaciones esas que solo se lo he perdonado al Ghost and Goblin, y para que Bruno me deje en paz, básicamente. Básicamente, ¿no? Pero no se lo perdono a ningún otro juego que no sea de móvil nunca más. O sea, parece un juego de móvil bastante mierda. A mí esto no... No, ¿eh? No compras ni la nostalgia. Yo la nostalgia es lo único que compro. El resto... Eso es, sí. Tiene una pinta muy normalita. Aureal, compras, compras, te quiero decir, estás conmigo, ¿no? Entiendo. Compro por venir de quien viene y por ser de la gente de Suicoden, me ha sorprendido que tenga combate en tiempo real, más o menos, que no sea oportuno como nosotros, pero las animaciones en lo que hice Lázaro es un poco... Es que hace 20 años eso. No, no, pero aún, que cuando salta el personaje lo mueven todo el spray directamente, no tiene ni reflejo, ni se flexiona, ni nada. Hace así... Es que... No, no. Madre mía. Y hay una falta de presupuesto preocupante. O sea, es el rollo de vivir de la renta ahí de... Oye, que he hecho el Suicoden, que sí, que fue muy bueno. Tiene una pinta de ese estilo, la verdad. Que los que le jugamos en su día intentaremos que nos guste, pero no. Y desde luego de Suicoden tampoco tiene mucho, ¿no? Es que de Suicoden no tiene nada. Los 100 personajes que va a tener y para contar. Para que eso, para que des una hostia con uno, cambies al siguiente, des otra hostia. Sí. Es como... Mira cómo saltará, amigo. Es que encima, yo he de decir que no es por meterme con él, bueno, sí es por meterme con él, pero el que, de verdad, el que Dios lo que ya la está demo es un normal. O sea, porque lo peor que tiene el juego son las animaciones de salto. Pues parece una rana, o sea, no para de saltar el retrasado que estás jugando, tío. Pero es verdad, yo le digo, pero tú eres tonto, tío, que tenemos que vender el juego este, tío. Deja de saltar que está hecho como el culo. No te está dando cuenta que está hecho como el culo, tío. Ya está. Es una cosa... Yo creo que tú has dado con la clave. Vamos a... Lo probaremos buscando que nos guste y buscamos esas referencias subicadas en escas y tal, pero efectivamente este vídeo no hay por no cogerlo, la verdad. Es que estás saltando todo el rato y me dicen que no, que dicen que es un canguro, sí, me parece muy bien, pero no lo hagáis. O sea, te quiero decir, no lo hagáis. O sea, elegid otra demo, otro personaje, otro entorno, otro lo que sea, pero no pongáis un tipo saltando todo el rato que está hecho como el culo, joder. Su icono de Actricer. Joder. Qué lamentable, tío. Madre mía, tío. Joder. Es que, uy, mira el árbol, mira qué animación tiene el árbol. Es un poquillo, este combatillo puede molar, no lo sé. joder, es un poco... A mí no nos ancha, Sergio, joder, no sé. jodáis. Un poco que... Bueno. Sí, un bueno, dice el otro. Que no, que no. Que no. En fin, siguiente. Y ya metiéndonos en cosas un poco raras, Vengeance is mine. ¿Qué te parece esto, Lázaro, por decir algo? Lázaro. Pues hombre, que muy bien lo grafistas y diseñadores, una cosa preciosa. Un robot con Z ahí, un robot precioso, pero ¿de qué va a ir esto? Que luego lo mismo es una novel de esas, una visual novel, ¿sabes? Correcto. Que muy bien, pero esto... Eso sabe nada, de lo mejor que hay también fuera de coña. Para mí, top ten del TGS y es esto, un robot ahí. No se ha visto nada, pero es de lo que, al menos es de lo que mejor pinta. Eso es. Más que nada, o sea, el criterio que he seguido es algo que no me sea malo, por así decirlo. Algo que no dijo, es que esto es horroroso. A nivel visual, súper bonito. Y ya está. Lo mismo es eso, una visual novel. Pero bueno. A ver, Aureal, ¿qué se te ocurre? Pues que la armadura la han cogido de... Ay, ¿cómo se llama el juez de Lázaro? El de... ¿El Anthem? El Anthem la han cogido de la armadura de Lázaro. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Es que es idéntico, pero es que no, no sé en nada. Se sabe que va a estar la chica esta de Metal Gear 5, la de Stephanie Justin, y cuando eso es lo único que se ha... Y lo promocionan así, huele mal, correcto. Sí, estamos de acuerdo. ¿Anne Calman? Stephanie Justin, la actriz que hace Quiet en Metal Gear 5, como directora creativa, que es un poco... Sí, yo pasaba por aquí, pasaba por aquí, oye, ¿qué quieres ser entrenador de tal? Ah, pero si yo no sé nada, da igual, tú métete, que necesitamos tu nombre, ¿no te has dado cuenta? Quiero usar tu nombre para promocionar el juego. Efectivamente, ahí eso huele. Es como de los productores de tal, es decir, de los que pusieron la pasta que no tiene absolutamente nada que ver, pues eso es lo mismo. O sea, básicamente no. No lo he dicho yo, lo he dicho vosotros. Sí, pero que ya no, o sea, que no hablamos de la guionista o de tal, no. que tenéis razón. Es un personaje que puso su imagen. Correcto. O sea, no lo sé. A mí más de eso me ha molado el enfoque del vídeo ahí de, pues eso, la armadura por planos ahí poquito a poco, o tal, no sé qué, para terminar enfocando al casco y luego ahí se... Si haces, si acabas eso y es el jefe maestro o es Samus o tal, dices, hostia, cómo mola, pero es que me he casado un personaje random que eres súper random. Correcto. 2023, encima pasa mañana, 2023, como que... Bueno, pues nada, pues guay. No te ha parecido épico, Akal, el final, no te parece épico. No mucho. En fin, qué asco. Siguiente, y ya terminando, si pasamos de Benjamin's Mind a Wanted Dead. No sé, Aureal, por ejemplo. Venga, ¿qué te parece? Wanted Dead. Por aquello de Dead te pega más que a otros. ¿Qué te parece esto? Pues es que no sé tampoco muy bien por dónde cogerlo. Es que... ¿No te ha deslumbrado el trailer? Joder, voy a ser el único que hable bien de este juego, cabrones. A mí te me gusta. A mí te me gusta. No, no, yo... Cuidado, yo más o menos. Sí, me ha molado el rollo este de las animaciones que sean tipo... tipo John Wick, los remates estos que tiene y puede estar bien. Es el tipo de basura que puedo disfrutar, pero... A eso es donde iba a ir yo. Es basura que nos puede llegar a gustar, pero sabemos que es basura, Lo damos por... No, es basura, ¿no? No, es que no... Pero no... Me encanta esto, mira, de los creadores de Ninja Gaiden, de Dora Life, luego de Dora Life y Steve Beach, mole... ¡Qué sinvergüenza! No pongáis eso, gilipollas. ¿Por qué ponéis eso? Y porque no los han puesto más, tío, porque les ha dado vergüenza. O sea, y el que hace la tortilla de patatas, tío, en el restaurante chino, tío, de la esquina, macho. Es una cosa impresionante, chaval. Qué maravilla, tío. Hay que rascar referencias de cualquier lado, que es lo que más me mola. Es mierda, porque yo creo que tiene una pinta lamentable, pero a mí me mola. Oye, pues yo estoy a tope con esta mierda. A mí me parece súper sólido. O sea, me parece... A mí me parece súper sólido, va a molar mucho jugar. O sea, a mí me parece, a nivel de hostias, es una cosa muy loca. Me parece muy guay. Eso sí, tiene un problema, que es como, voy a coger a este enemigo y me voy a recrear en cortarle los brazos, meterle un cuchillo ahí en la chepa, pero tengo a 12 tíos al lado con armas así. Mirando ahí. Claro, acaba ya que voy yo. ¿Sabes? Joder, qué asesina, ¿no? A mí eso me ha parecido una auténtica mierda, pero todo lo demás, a tope con ello. Y se nota que esto es lo mejor. Aparte de John Wick, se han visto mucho las pelis estas de Raid, los disparos a la cabeza son copiados de ahí directamente. Está muy guay. Y a ver... John Wick también y cosas de esas. Sí, sí, sí. Eso sí, el movimiento de la coleta mía cuando dispara, que es horrible lo que hay. Pues escoria, pero a ver, eso me mola. Es cutre, 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 pero en plan bien. Akal, yo sé que esto a ti te mola mucho, no me digas que no. Yo estoy a tope con ellos, la verdad. A mí, veamos, yo no necesito mucho más para divertirme y es un placer culpable y es un placer culpable de manual y encima ya el año que viene con lo cual no hay que esperarlo mucho y... De hecho necesitamos muchísimo menos que esto para divertirnos. la verdad que sí. Correcto. Esto es muy guay. Es mi mierda, es mi tipo de mierda, la verdad es que yo compro. Sí, eso te pega mucho, eso yo lo sé, yo sé que esas mierdas te molan. A ver, siguiente, y ya penúltimo, Shin Megami Tensei 5, que por fin me tiene un gameplay largo y para mí tiene una pinta realmente buena, que es un juego que al menos, al menos, la sensación que yo tengo aquí en España es que Nintendo está pasando de este juego como de comer mierda. Algo que me, algo que a mí personalmente me revienta. Pero bueno, es lo que hay. En fin, es que, que tonto, control es tonto, pero y lo sabe, tonto pero tonto de caerse. En fin. A ver, y sabes por qué. A ver, iba a decir tonteral, era Oreal. A ver, está bien, ¿no? Es que a mí esta saga no, no conecto con ella, no. ¿En serio? En serio. No. Ha empezado la frase, pero tú eres, ¿en serio? Pero el que te tiene que gustar, imbécil. No, no tío, no, no, mira que los Persona también, me mola más la estética, pero no, los Megapintenses nunca me han hecho clic. Pues nada, en fin, si es que, no sé, es que yo sé que a ti nada, la Tarín cero, ¿no? A ver, esto, molará, pero esto que es, es, año 2001, juego nuevo, es un poco, es un poco, está muy viejo, está muy viejo todo, a nivel de mecánicas, a nivel, o sea, me parece que esto tiene, tiene muchísimo tiempo, o sea, lo he visto, bueno, pues, Tokyo Game Show, es el Tokyo Game Show de este año, volvamos atrás en el tiempo, yo he flipado un poco, que sí, que estará guay, y para la gente que le mole la saga, pues va a ser la hostia, pero, pero esto, o sea, todo el tema de las mecánicas, la interfaz, pues, gato a 2001, básicamente, es lo que hay, que sí, pues, para vosotros también, para mí, Akal, pues yo cuando, cuando, no estoy seguro, perdón, yo confío en tus gafas, pero no estoy seguro, no, no, pues en este caso, me las voy a quitar y todo, no, 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 yo cuando, cuando he visto el link, para preparar el programa que has pasado, y he visto que eran 22 minutazos de vídeo, he dicho, madre mía, a ver, yo, es una saga que no, yo estoy un poco con Aureal, nunca, lo intento con algunos previos, pero nunca me he llegado a enganchar, nunca he llegado a entender bien el tema argumental, y no, solamente por eso nunca, nunca he estado in, nunca me ha interesado mucho, así que este, la verdad es que no, 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 no cuentas con mi espada para ello, la verdad, bueno, quédate por el culo, si es que no tenía, a ver, este, este ya sí que sí, con este terminamos, que hay que hablar un poquito, este te mola, Lazarín, Final Fantasy Origins, ¿qué te parece? es que me flipa, es que me flipa, o sea, me flipa todo, ¿cómo te mola eso? que no soy un, no soy un flipado de Final Fantasy, para nada, pero ya es que las melodías, la estética, estoy, estoy súper dentrísimo, la estética, la estética también te mola, pregunto, estética, no gráficos, estética también, ¿no? Estética, no gráficos, vale, 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 sí, sí, me está gustando, me está gustando todo, y las mecánicas de juego, el control, las contras estas que tiene y tal, y todo el sistema de trabajos, esos que puedes ir cambiando entre, entre los diferentes tipos de personaje, y de armas y tal, a mí me parece que está, está muy bien, muy redondito, eso sí, técnicamente tiene seis meses para, para hacer algo, ya no digo, cuidado eso, para hacer una cosa en condiciones, no, para hacer algo y mejorarlo, porque la demo 2 esta, es la, o sea, es una auténtica mierda, o sea, con la primera demo yo, no sé si os acordáis que lo defendí, el único, el único que lo defendió, sí, sí, pero el único en el mundo además, lo tengo clarísimo, pero con esto ya no, esto no hay quien lo defienda, o sea, esto técnicamente es, es una auténtica mierda, pero de cuidado, pero jugando, a mí me parece, me parece la leche, me parece súper jodido además, he sido incapaz de cargarme el jefe del segundo nivel, yo tampoco, y he jugado, he jugado muchas horas, y no sé, me gusta mucho, pues eso, me gusta mucho todo, pero vamos, que es que es un puto Nioh, si es que es un Nioh, que es igual, la contraesta del círculo, y bueno, y los combos estos que los puedes definir tú un poco y tal, pero vamos, que es un Nioh, y ya encima, con esta demo, han metido el modo cooperativo, ¿para qué queremos más? Tiramos la casa, tiramos la casa por la ventana, para mí, juego del año 2021, esta demo de mierda, y juego del año 2022, el juego ya cuando salga, de caridad, en fin, lo más triste de todo es que suscribo, casi todo lo que has dicho, es lo que hay, Aureal, a mí me gusta el disparate del diseño visual, que te mete, aquí uno de negro, otro con un aspecto de armadura, un bucanero, parece que han cogido el editor de personajes del Soul Calibur, y han dicho, a ver, lo bueno, lo bueno es que el aspecto ese lo tienes durante tres minutos al principio, o sea, porque empiezas a coger armaduras y tal, y ya no tiene nada que ver, o sea, la pinta que tienes es que cambia en cuatro minutos del juego, a cambiar la estética de los tres personajes que llevas. Yo voy a decir que a mí la estética, la estética a mí sí que me gusta, más de escenario, lo que pasa es que, claro, pero porque mi gusto son así, los personajes no mucho, pero los escenarios sí me molan, pero yo entiendo que a la gente la estética no le mole, eso solo, nada, en absoluto, o sea, eso lo comprendo, y más a los que les mola Final Fantasy, porque esto es un poquito... No, para la gente que le mole Final Fantasy se va a cagar en todo, se va a decir esto que mierda es, posiblemente, eso es así. Eso ya no lo sé, habrá que preguntar a Marco, o sea, que el próximo día que le tengamos le preguntamos. ¿Don Akal? Pues a ver, yo esta segunda demo no la he probado, probé la primera, no me convenció mucho el sistema de combate, sé que lo hacerlo así, pero a mí no me acabó de molar, y bueno, sobre todo, yo lo que habéis dicho, yo creo que gráficamente, y sobre todo en términos de rendimiento, hostia, el juego en teoría sale en febrero, ¿no? ¿Febrero o marzo? Febrero. Sale en marzo, el 18 de marzo. Pues es que no descartemos que sea uno de los que se termine retrasando, porque es que el juego está bastante... Hay que mencionar un detalle importante que se nos ha pasado por alto. El otro día se confirmó que el productor de Bloodborne ha fichado por el Team Ninja, que yo creo que no es el más indicado para arreglar problemas técnicos, porque Bloodborne no era un dechado de virtudes en ese aspecto, pero oye, a lo mejor ayuda ahí a hacer algo, o al menos a engañar a la gente que no lo tenga claro. Y diga, ah, bueno, pero si lo ha hecho este tío, me lo compro. Para decir, sacarlo ya, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, págame, págame. Problemas técnicos decís, pero si esto se mueve de puta madre, hombre. Pero ya no moverse, yo, a lo mejor soy yo, pero en determinados escenarios, como el que está poniendo ahora la basura de control, yo es que entre la resolución y la oscuridad es que no veía una mierda. no veía nada. En la demo 2, el problema de la iluminación está solucionado. Hay problemas nuevos. Estaba solucionado para ti, pero esa es la resolución. No, no, no. Es horroroso esto. No, no, la resolución es mierda, es mierda, o sea, es escoria, pero vamos, es basura calentita. Pero el tema de la iluminación, que en el 1 había, estabas en un plano ahí, en un escenario, que se te caían los ojos de la luz, y pasabas una puerta, y no se veía absolutamente nada. Eso está solucionado, pero el framerate y la resolución todavía están en ello. Es que esto de Team Ninja, nada, es que acaban de empezar, ¿sabes? A mí me da rabia, porque este juego, o sea, si lo pasa es que lo veo difícil, pero si le meten buena resolución, o sea, buena resolución, y fuera 60, esto sería buenísimo, en mi opinión, porque el sistema de combate me parece, yo ahí no estoy con Agar, ya estoy más contigo, o sea, el sistema de combate me parece que es buenísimo. A mí me flipa. Buenísimo, pero es que es durito de jugar, es que es duro de jugar esto, es duro de ver, sobre todo. Duro de matar. Correcto, y de matar también, para mí es un poco chungo, lo reconozco. Es jodido, es jodido. No soy gafapastiza, ya lo sabéis, a mí me parece que es un poco jodido, y ya está, bien, pero chungo, así que nada. En fin, pues hasta aquí el asunto, bueno, y la conclusión final, que el Tokyo Game Show ha sido una auténtica mierda, pero de mucho gusto. O sea, lo mejor de todo, yo lo bueno, bueno, bueno que saco del Tokyo Game Show, es la demo 2 esta del Stranger of Paradise, Handle, Horned Money, y que hayan metido el Scarlet Nexus en Game Pass, que también coincidió, y que al parecer fue por eso, que metieron ahí cositas japonesas, así que eso es lo mejor que saco del Tokyo Game Show. Pues claro, es lo que hay. Sí, pues lo demás ha sido mierda absoluta, eso es así. Eso es así, efectivamente. Aureal, ¿algo que añadir? Hoy has hablado de un huevo, bebe mucha agua, yo te lo recomiendo hoy. Y brájate bien. Poco puedo hablar, si estás siempre dando por saco. Pero sí te he dejado, tío. Hoy te he dejado, vamos, manga ancha. Sí, sí, como ahora, que no te callas. Es lo que he dicho, que con lo que ha sido en años anteriores, esta edición prácticamente en mi mente era de que ha tenido lugar. O sea, que no tenía apenas trascendencia. Es un poco triste si te paras a pensarlo. Pues claro, ya veremos a ver el próximo año. Y sin pensarlo, no tengo que pararme a pensarlo, es una política pierde y es patética, es lo que hay. En fin, ¿Akal? Yo creo que ha faltado, ha faltado, ha faltado Jehov, ha faltado Jehov, tío, porque con Jehov habría habido la relevancia que pedís, pues la habría habido ahí, con su musicote en directo, con sus orquestas, con sus ojos tristones ahí, efectivamente, sus ojeras, y no te olvides si es su cazo. Eso es muy importante. La canción es de poner ahí... Por supuesto, por supuesto. Y a ver si yo Kojima, con alguna Kojima de las suyas, que voy a saber. No, pero colonia de Death Stranding o alguna cosa así. Joder, vaya brasa, madre de Dios. Qué pesado, macho. Ha lanzado un tráiler, no sé si os habéis enterado, que ha hecho un tráiler. Ah, sí, no jodas. Es que a ver si... Te invitará por él, ¿no? A ver si lo ha asociado algo, macho. El mejor de su carrera, cuidado. Madre mía. Habla con propiedad, sacar. sí. Madre mía, tío. Pues es lo que ha dado de sí. Tokyo Game Show 21, pues no llega ahí fútbol a los límites de la vergüenza, pero por ahí ha caído, más o menos. Oye, me quedo con las ganas de escucharos hablar de Switch OLED y de Far Cry 6, porque es lo que está ahí y no habéis jugado nadie a nada. A ver, te digo, soy gentuza. Far Cry para la que viene, porque no he tenido tiempo de darle. Perfecto. Y OLED, es que no me voy a comprar. O sea, ya le jugué en su día y tal y no me voy a comprar. Si juegas en portátil bien, si no juegas en portátil, pues para qué. Pues igual. Evidentemente, si tiene la... A ver, la recomendación. Es que no lo sé, porque ahora como ha bajado el precio, que no sé si lo hemos dicho, del modelo normal, es que claro, bajado el precio... Comprarte entre 300 y 350, si te compras en la normal, eres idiota. Ya. Yo me compraría la OLED, ya que estás. Pero también te digo, si no vas a jugar nada, nada en portátil, tío, pues no sé, tío, qué querés que te diga. Claro, yo estoy contigo, yo me compraría la OLED. Pero comprarte una Switch para no jugar en portátil... Ya, pero hay gente que... Hay mucha gente que no juega, que juega. Es más, yo por ejemplo, en portátil juego muy poco, casi, solo en vacaciones, eh. Yo creo que yo, el 95% del tiempo que he jugado a la Switch es en portátil. Pero últimamente me estoy cagando un poco en los controles, con lo cual se me están quitando las ganas. Ya veremos. Ya, bueno, eso cada loco en su tema. Pues ya te digo, y de Far Cry, la semana que viene. Maravilla. Tengo bastante ganas de jugarle, pero para jugar una hora o dos a Far Cry me parece ridículo, sinceramente. Así que me acabo Metroid y ya está. Así que nada. ¿Algo más que decir? No, no. Meternos un poquito más con TGS y yo creo que ya es un poco ya... Ya está bien. Ya está bien. Es gula, ¿no? Pues oye, un placer. A Cal, don A Cal, cuidado, que te estás perdiendo ahí a Luis Enrique, dándolo todo, macho. Sí, sí, vamos a cero. Estoy bastante decepcionado, Sergio, de que no me has... Te has metido con mi letra de Monster, tío. Llevo todo el programa viendo esta mierda y no me has insultado ni me has insultado. Porque no se... Porque no se distingue. Ah, bueno. Me has puesto un ejemplo más o menos muy bueno, en mi opinión, de cómo se te ve. Para que lo sepas, tú cuando te duchas, al menos yo, con agua a 200 grados, porque yo tengo un friolero a 200 grados centígrados y tal, sales y eso está chorreando del espejo de humedad. Es como se te ve. Es como una especie de lienzo en el que la pintura está ahí goteando y pues lo mismo. Yo veo que... Como el juego es de Miguel Ángel que he dicho antes. Ya, tío, ya lo siento. Me has enseñado el Monster y creí que era un chope, tío. Una barra de chope. Que, por cierto, eso es para vacilar, porque él bebe Monster. O sea, eso es marca, marca. Eso es top, ¿no? Que no, coño, que es un Monster Juices de estos, como el videojuego... Monster Juices. Juices como el videojuego este de Tuning. Claro. De Free Doh, pues ese. Que no sé, tío, mis medios son una mierda, ya lo sabéis. Yo que sé, siempre digo lo mismo, intentaré mejorar para la próxima si me volvéis a traer. A ver si lo consigo. Pero mis medios son los que son, tío. Los que son, sí. ¿Qué se va a hacer? Te tengo que traer para retro. Vivo en el Pleistoceno tecnológico. Pleistoceno 5. En fin, qué asco. Claro, que ha sido un placer. Igualmente, tío. Oye, disfruta lo que queda de cumpleaños, Sergio. Eso, Sergio. Sé que no te van a regalar nada ya, pero que te regalen cosas. Oye, que te han regalado, tío. Esta camiseta es una de ellas. Qué guapa. Una de Caballero de Zodiaco, una de Mario y luego es que como lo voy a celebrar la semana que viene me caerán ropa de la mía, pero la semana que viene. No, hostia, define ropa de la mía, tío. Pues falta pantalón y ese tipo de cosas. Camisetas. Ay, qué maravilla, tío. Justo es lo que estaba pensando. Tres cuartos de cuero negro. Esas cosas. Camisetas negras largas, asimétricas, ese tipo de cosas. Es lo que hay. Qué maravilla. Para la próxima que haga te lo traes. Por eso le mola la estética del Estreño Pará. Efectivamente. Esa camiseta. Pero hasta a este tipo de... Ya lo sabéis, es lo que hay. Cada loco su tema, ya sabes, tío. Lazarín, tú con tu mierda, Aureal con... Aureal con... Y es que el look, ya sabes que tu look es diferente, Akal. Tu look es de gente inteligente. Yo no tengo de eso por otro lado. Es lo que hay. Intenté disimular la falta de inteligencia, tío, con las gafas. Bien, bien, sí, sí. Yo es que me las puse y es peor. O sea, es peor. Parejo retrasado. Que no tenías que ponerte las primeras que encontrases. Es que te tienes que graduar la vista, hombre. Se las copió a un viejo que pasaba por allí. A ver, estáis para acá. Es más triste. Las gafas de sol mías tienen que ser siempre iguales, es decir, pegadísimas y que... Porque si no parezco una mosca. O sea, tiene que estar muy pegada la parte de aquí. Y luego, las gafas de ver, cuando usaba gafas antes de operarme, tenía que ser de niño. Y ya está. Gafa de niño. Porque si no, me quedan todos muy grandes. ¿Qué es lo que hay? Que esto, por supuesto, espero que controle esto, porque esto no le importa absolutamente a nadie. hablándote un poco. Pero es divertido, hombre. Es muy divertido. Ya está, control. Qué asco, tío. Al puto control algún día tengo que hacer algo contra él. Es que qué asco. Algo malo. Algo malo, sí. Algo malo. Esa cosa que dice la gente la gente que gana ahí los dineros. Aunque queramos no podemos ganar dinero. Es que es así de triste. Es que somos lo peor. Es lo que hay. Así que nada. Que hasta la semana que viene o cuando sea. Ya lo avisaré. O cuando haga falta. Cuando se pueda. Chao. 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 Chao.